Suscribite a la panterita. En esta temporada dos mil veintidós. Y se despertó el público de Olimpia. Difícil lo que un equipo que tiene mucha fanaticada juega así. El equipo está vacío en una estancia de decisividad del campeonato. Se agotaron las entradas para la platea, Federico. Sí. Así que pinta que va a haber una muy buena cantidad esta noche. ¿Cuántas entradas vendías hasta ahora? Tenemos que actualizar. Pero si es que platea que tiene un costo relativamente... El tema es que al vender el espectáculo Resistencia ya se abrió, entre comillas, de esa situación de informar o de dar detalles. Ellos ya directamente, como nos dijo ayer el presidente, manejan a la gente que es la encargada de distribuir las entradas y venderlas. Entonces ahí cuesta un poquito, pero... Justamente en su página ya no figuran disponibles las plateas. Sí. Por eso la información. No es que dieron una información, se agotaron las plateas, sino que los índoles entran a la página y ya no están disponibles las plateas. Que puede ser que esté en manos de los revendedores. Normalmente es así. La mayoría de las entradas están en manos de los revendedores. Porque pasa eso. Pasa siempre eso. Al no haber restricción, porque se están comprando a dos, dice, ayer. O se están vendiendo a dos en los shoppings. Las entradas para... Pero el revendedor es vivo también. Cuando no hay movimiento, no es que se vaya a comprar dos entradas. No, por eso es que la platea está barata y es un lugar para ver de noche muy lindo, porque no te da el sol. De noche va mucha gente a platea. Generalmente en los partidos donde se cuida un poco el bolsillo del tema de preferencia. Dice Johnny, aquí envía justamente una imagen con respecto al tema y dice que sigue disponible el sector de platea. ¿Qué le pasaron eso ahora con respecto a lo que... la disponibilidad de entradas? Y aparecen los diferentes sectores entre ellos. Bueno, y Olimpia hoy con algunos cambios, ¿verdad? Porque en principio Montenegro podría arrancar de titular y lo que sí está confirmado de es lo de Otálvaro por el expulsado Tucuzalanzar. Y sí, y estaba viendo Richard también. ¿Richard podría jugar de titular? La formación que presentaba aquí. Porque ahí cambia el medio cambio. Claro, Álex Silva a la derecha, Richard con Mampeta, Cardoso a la izquierda, adelante Brian Montenegro con... Derlis. Derlis González. Pierde el puesto Hugo Fernández, que venía jugando por la izquierda si es que juega Richard. Johnny, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bruno, buenas tardes, saludos para todos. Bueno, vamos con toda la info de la Olimpia, por favor. ¿Cómo no? Bueno, el partido hoy a las 20 en el Defensor del Chaco, Julio César Cáceres, convocó al grupo para este encuentro, donde Olimpia va a tener la posibilidad, o el cuerpo técnico en este caso, de contar como lateral por la zona derecha con Sergio Otálvaro, hasta el partido contra General Caballero, el titular venía siendo Salazar, más por rendimiento del lateral argentino que es el rendimiento del lateral colombiano, entonces por la roja directa que recibió en ese partido Otálvaro. Hoy titular y también el próximo domingo ante el equipo del 12. Gastón Olveira, Alfredo Vilar, Sergio Otálvaro, Iván Torres, Mateo Gamarra, Saúl Salcedo, Luis Zarate, Richard Ortiz, Sebastián Quintana, Marcos Gómez, Alejandro Silva, Ronald Cornet, Fernando Cardoso, Hugo Fernández, Alex Franco, Manuel Romero, Berliz González, Jorge Recalde, Brian Montenegro y Guillermo Paiva. Los convocados por el técnico, la presencia entre los convocados de varios jóvenes, en el caso de Cornet, de Alex Franco, de Manuel Romero, quien ya estuvo en el partido anterior en la banca legislativa y veremos hoy quiénes son los sacrificados para estar fuera de la banca porque son 20 convocados y recordemos 7 en la banca legislativa y 11 titulares. Gastón Olveira, Sergio Otálvaro, Saúl Salcedo, Mateo Gamarra, Iván Torres. A esta altura podríamos decir mantener el mediocampo de los últimos 6 partidos. Por derecha, Fernando Cardoso, Alejandro Silva, Marcos Gómez, Hugo Fernández, Berliz González y el retorno de Brian Montenegro para medir al equipo de resistencia 20 horas en el defensor de dicha. ¿No juega Richard Ortiz según vos, Gianni? Según las informaciones, Richard Ortiz estaría en la banca legislativa. ¿Escucharon, muchachos? Sí, entonces hablamos de dos cambios, para uno obligado a la presencia de Otálvaro por Tucu Salazar y arriba a la vuelta de Montenegro por Paiva. Dentro de lo que significa este equipo de Olimpia que no quiere tocar el técnico y que entiende que Silva por dentro va a ser muy importante de peso para la creatividad del juego de Olimpia, porque va a necesitar mucho de eso. Porque Richard no está todavía para muchos minutos. No, más lo primero, porque a ver, si Olimpia hubiera jugado mal contra General yo entendería, pero Olimpia jugó muy bien los primeros 20 minutos con ese medio campo. Y repito, hasta como que lo de Richard se ha vuelto también, no te digo, hasta una especie de talismán, pero ingresando en el segundo tiempo, si es que todavía el partido no se definió como ocurrió contra Cerro y contra el equipo de Mallorquín, es otro plus. Además de... Porque el partido de Richard Ortiz está en 100% de su posibilidad. No, no, pero también es un medio campo que hace seis partidos, juega con este dibujo, o sea, juega con esto y repito, más allá del bajo rendimiento de Fernández, yo creo que allí sí, o sea, pesa más lo de Alejandro Silva, cómo se protege la derecha, y más aún con la inclusión de Otálvaro, después de mucho tiempo. Porque Salazar se había adueñado de ese puesto, y que ahora va a ser baja para el partido de hoy y el partido del domingo. Y sobre todo también porque me parece que mirando un poco el calendario, y llevándolo de a poco a Richard, sería bueno desde el punto de vista de que pueda jugar ya los tres últimos partidos del campeonato enteramente, atendiendo que va a jugar cada fin de semana ya a Olimpia, y con eso puede llegar entero Richard Ortiz para la recta final y pelear por el título de campeón. Bueno, ¿quién es ese también en la banca? Sí, vamos a ver el arquero Alfredo Aguilar, al no estar el tucu entre los convocados por la suspensión y estar de titular Sergio Tálvaro, vamos a ver quién es el, dame un segundito de uno, aquí tengo la lista de convocados para hacer la banca de explicativa. Estará Zárate, el arquero Aguilar Zárate, Sebastián Quintana, Guillermo Palla, Jorge Recalde, Richard Ortiz y seguramente estará el joven Manuel Romero o Alex Franco en la banca de explicativa. ¿Cómo perdió hace mucho tiempo la titularidad Pollo Recalde, verdad? Y si uno mira las estadísticas muy pocos goles, verdad? Prácticamente un jugador que en un momento llegó a ser clave, fundamental en Olimpia. En la época de Borocito no fue muy bien Recalde, hizo muchos goles, hizo el jugador de Olimpia. Letal era, pero estaba hecha un palito, estaba enchufado, guiándose, era punta 9 y te metías a cualquier lugar de puntín, de número cuadrado, era goleador, letal, pero bueno, me imagino que tiene mucho que ver eso con... Igual la vez pasada entró bien, o sea, él tuvo un par de entradas no muy buenas que confirmaban que no, porque recordemos que en el inicio del año él era titular, él le había ganado el puesto a Paiva, él era quien acompañaba a Derlis, pero después tuvo un bajón, pero por lo menos para... porque esto de jugar y con cinco cambios también tenés que tener un banco fino, que te lo diga Richard, pero la vez pasada contra General Caballero cuando el equipo más o menos empezaba a marearse luego de la expulsión de Tucu, Recalde entró bien, entró bien y seguramente va a ser recambio. Cuando yo ni dudaba de ese sexto hombre, me parece que los cinco están allí para ingresar eventualmente si es que necesita subsanar o necesita corregir algo. Cáceres para el partido hoy contra la resistencia. ¿Y resistencia qué prepara Fabio? Y resistencia tiene, por ejemplo, entre los... De bien para todos, de bien para uno. Primera etapa. Sí, pero... Fue uno de los empates, ¿verdad? Fue un partido... Sol... Gol de Ronaldo. Nada. Un tiburón. Un pase de Arana, gol de Ronaldo Martínez. Pero era un partido tranquilo para Olimpia que después se complicó con la expulsión de Saúl. Sí, claro. Con esa expulsión empezó a desnaturalizarse para Olimpia el juego desde el punto de vista de no estar entero. Pero es el equipo compacto de la primera etapa donde le daba guerra a todos los equipos. Y venía muy caro su derrota. En el defensores, después perdieron por obligada en la gancho Olimpia. Sí. Cuando ya comenzó el bajón. Esa fue la parte final del campeonato con su apertura. Porque a la presencia de Ariel hizo una gran primera ronda en la apertura. Pero primera ronda buena. Y ese colchón le sirve para estar fuera de peligro. Y el partido que recuerdan que el empate de Rubán fue de gran figura. Sí. Que está votando. Rubando Santos justamente está anunciado como el arquero titular. Jonathan Roa como lateral derecho. Los centrales Alexis Villalba y Juan Recalde. Por izquierda Huildo Alonso. En el medio del sector Rodrigo Amarilla. Fernando Garcete. Eduardo Aranda. Jorge Colmán. Diego Aguilera. Y Ronaldo Martínez. Sería el punta a punta Ronaldo Martínez. Mucha movilidad. No es un nueve de fuerza de choque. Es un nueve rápido. Picante. Para los defensores hay que estar atentos. Porque viene fino Ronaldo. Viene a hacer dos goles ante a Meliano. Más allá de la derrota. Los dos goles de penales. Cierto. Pero es el goleador del equipo. Es el que está ahí acechando los arcos adversarios para buscar los goles. Un resistencia que pelea justamente en la acumulativa. La posibilidad de ya ir asegurando un lugar en la Copa Sudamericana. Pero con una situación que es bastante incómoda. Porque hoy por hoy en el acumulativo tiene 48. Y los que les persiguen igualan en puntos. Guaireña y con su empate a Yerta Acuari sumó también 47 puntos cada uno de los que están peleando por un lugar. Ahora, ¿cuál es el nivel de dificultad para Olimpia hablando de resistencia? ¿El equipo duro o es accesible? ¿Cómo? Para mí es muy accesible. Este equipo de resistencia. Este equipo, si vamos a comparar con General Caballero. Es accesible. Es un poco más liviano con respecto a General Caballero. General Caballero no te deja espacio. Es intenso en la marca. Tiene buenos jugadores para salirte de contra. A diferencia del primer campeonato con Roberto Torre, donde hizo el campañón, como marcábamos. Ya nos está, por ejemplo, Chapa Martínez. Que le da una fuerza y una gran capacidad de quitar la mitad de la cancha. Diego Martínez hacía goles de todos lados. Sí. Jorge Ortega, también, que tenía algunos partidos importantes, hacía goles. Y después creo que ahí, por lo menos... El equipo de Ruán, que es la figura. Sí. Ruah, lateral, derecho. Villalba, primer central. Recalde, segundo central. Y Wilo Alonso. Wilo Alonso, que se mantiene desde la buena campaña. En el medio, Rodrigo Amarita, chiquito. Entró contra el limpio hace uno de los tiempos. Nuevo. Fernando Garcete. Es el hijo... O sea, hermano del presidente y hijo del vicepresidente. Diego Aguilera. Es un jugador rápido... Interesante. Era Aranda y Chaparralcines. Aranda o Molinas. Uno de los dos. Colmán, que es el churrito, ¿verdad? Sí, es el mismo. Jorge Colmán. Y adelante, Ronaldo Martínez. Muy poco, muy poco. No tiene como... El día que ganaba la Olimpia... Tiene que haber un... Sí, es. Es favorito, viene de perder también a Meliano. Y que no tiene la fuerza y la consistencia que tenía con... No es que yo quiera comparar un técnico con otro. Pero, por lo menos, vamos a hablar del semestre pasado. No, Ronaldo. Yo quiero hablar de la primera fase. Estaba el chino Martínez, hacía gole todo lo otro, ¿verdad? Sí, claro. Era Ronaldo atrás, el chino Martínez con Palacio. Es más... Adelante. Esa actuación del chino Martínez valió para que se rumoree que podía ir a Guaraní para la clausura. Porque a Guaraní le... Y ahora... Hasta ahora le hace falta un nueve. Ahora perdieron el puesto. Sí. Entró ayer el pasado partido en el segundo tiempo y fue expulsado. Y pidieron para que la nula en la roja, pero no aceptó el tribunal. Estaba el chapa. Había un volante de Aragón, que también marcaba mucho, no sé a dónde se fue. Está siempre. En el plantel, está en el plantel. Bueno, y lo dirige Mario Jara, ¿verdad? Al equipo. Sí. Tienen la tranquilidad que no están ahí amenazados con el promedio. Esa es otra situación también que a lo mejor pueden utilizar como... ¿A cuánto está... Ameliano está muy lejos, ¿eh? De Ameliano. Ameliano tiene 39 y resistencia tiene 48. A nueve, no tan lejos, pero... Si bien tenía yo un colchón de puntos que lo fue perdiendo resistencia, igual sigue cómodo en la tabla. Y peleando... Ameliano tiene que ser la perfecta y resistencia a perder todo. Claro. Está más cerca de resistencia de perder los partidos que le quedan que Ameliano haga la perfecta. Me explico, ¿verdad? Y claro. Y está perdiendo jugadores importantes, como el caso de Brizuela, atrás, que no va a jugar así como están las cosas hoy. Es el puntal del equipo ahí atrás. El más firme defensor. Que no está anunciado. Está para jugar Villalba, que viene jugando al lateral derecho. Va a jugar de central. El hombre, el chico de Guaraní, Alexis Villalba, que lo hacía jugar mucho a Gustavo Costas. Él va a ser central hoy con Juan Recalde en resistencia. Me explotan las cosas. Veo que la cuenta de Cerro saluda a Jan. Hoy está de cumpleaños. Hoy está de cumpleaños. Y... Sí, hay caramelito para él. A diferencia de Carlos Alucena... Pobrecita. Muchos caramelitos. ¿Qué, por ejemplo? ¿Qué dicen? Y a ver, le dicen el mejor arquero del fútbol paraguayo. Nos vemos el jueves y le colocan una... ¿Ya no es más que Olueira hoy? Es difícil la pregunta, pero... Lo que pasa es que a Jan no le ayuda el hecho de que el equipo no le está ayudando, pero siempre aparece también. Y Olueira te hace tajada y es impresionante. Te hace ganar el partido. Y los dos te hacen ganar el partido. La elección no es difícil. Después Jan lo que tiene a su favor, tema del pie. Pero son dos muy buenos arqueros. De que son los mejores del fútbol paraguayo. Con estilos diferentes. Sobriedad de Olueira y Jan... Un poco más de... No digo showman, pero... Más abierto. Más... Y intenta jugar con los pies. Quiere ser partícipe, protagonista también. Ganarse un lugar ahí como protagonista del equipo. Bueno, Dani, me digo para ustedes quién es. No, o sea... Ya además es trovertido. Ahora mismo requisito que siempre le decimos en las transmisiones, ¿verdad? De equipo grande. Le llegan poco y atajan. Y se solucionan muchos problemas. En el mano a mano los dos son buenos. Bueno, juego aéreo. Con el pie. Porque pueden hacer esa medición. En el juego aéreo, Gastón era más... Digo, han pasado porque... Como que la última imagen... Pero ahí me parece que le quedó afectado por el gol. Jan no es de salir mucho. Y cuando sale, él no es de agarrar. Él le saca con los puños. Sí. Él no es de embolsar la pelota. Olueira es más de agarrar... Y el mano a mano Jan es muy bueno, ¿no? Olueira... Hablo mano a mano como tú como Paiva. Sí, sí. No abajo los palos para volar y todo. Mano a mano es... Intimidado en la época. La verdad, después de Darío González lo agarró y no sé cómo así, pero le hace... El delantero que le hace goles siempre. Pero al resto de los delanteros... Pintado delantero, hablo, ¿eh? Me acuerdo que se enfrentaban a Jan y... Tiraban al bulto. O la tiraban afuera. Tiene más fortaleza física Jan. Es más grande. Olueira es más... Menos robusto Jan es más grande. Pero es cierto que sí, asegura atrenaza las pelotas aéreas y Jan la rechaza siempre lejos, ¿verdad? Los dos hablan con la defensa. Jan ya se sabe los problemas que suele tener con Patiño cuando antes se equivoca. Pero están en un nivel muy parejo. Incluso hay un récord de Valle Invicta que es muy parecido uno del otro. Que terminaron los 90 minutos con a Valle Invicta. No, hay más arqueros paraguayos, ¿eh? No, no. Mirá que vos tenés a Olveira en Olimpia, Jan en Cerro, Martín Silva en Libertad, Rubando Santo en Resistencia. Después... El Sol de nuevo arquero extranjero. El Guaraní su último arquero fue... Ya tenemos cinco ahí. ¿Cómo se llama el arquero de Sol, el argentino? El arquero de Sol... Ojeda. Silva, el arquero 12 de octubre, Agustín. No es Ojeda el arquero. Ojeda el arquero de Sol, pero ayer no fue el arquero... Ojeda el partido, ya lo reemplazaron. González el... Pero regularmente fue Ojeda, en el año. Regularmente es Ojeda. Ahí ya estamos hablando de seis equipos después. No, es más fácil que hacer la lista del paraguayo. Kili Rojas. Nacional. Tahuari Servín. Chenan, Ameliano. En 12 de octubre... En 12 de octubre... Ahora Silva... Viene atajando Jiménez. Ah, bueno. César Jiménez. Era Bernardo Medina. Ahí sí hay paraguayo. Silva se quedó ya un poco más atrás. Pero... Juanito... Juanito Alfón. Juanito Alfón. Y... Qué tema pendiente que el fútbol paraguayo tiene que trabajar. En Guaireña, Espínola. Héctor Espínola. Sí. Tema del arquero. Vos sabés que hace poco, Bruno, eran ocho contra cuatro. Ahora creo que son seis, seis. ¿Verdad? Sí. Hace poco cuando estaba en River el uruguayo y todo. Pero sí. Cuando nos hicimos, eran ocho contra cuatro. Incluso los arqueros sorprendentes de Libertad eran dos extranjeros. O sea, era tranquero y el arquero sorprendente del cerro también, Muñoz. Imagínate que la gente pide... Y yo creo que no está malo, ¿verdad? Porque no tenemos arqueros. Inclusive yo había hablado tiempo atrás de que lo vean a Jan para arqueros de la selección. ¿Cuántos años tiene Jan en estos momentos? ¿Cuánto cumple hoy? ¿Cuántos años está cumpliendo? Porque no hay arqueros, no tenemos piezas de recambio en el largo. Johnny, ¿qué más con respecto a Olimpia para cerrar por ahora? Johnny. Bueno, ya cerramos con Johnny. Bueno, gracias al querido Johnny. No, que la gente ve con buenos ojos la cuestión de Jan. 27 años. 27 años. 26 de octubre de 1995. Joven todavía. Nuestro arquero tiene 39 de la selección. Claro. Ahí está, de fondo Jan. Sí. ¿Brasileños nacionalizados en Paraguay? Casi... Yo no recuerdo. Tengo un caso. Siempre son unos argentinos, ¿verdad? Uruguay tampoco. Bueno, Almeida. Almeida. Eber Almeida, pero brasileños yo no recuerdo ni como jugador. Alguna intención hubo alguna vez con Pedrinho, ¿me acuerdo? Sí, justo te iba a decir eso. Con Marcarían, en la época de Marcarían, que era el técnico de la selección. Porque... 2001, claro, cuando andaba también en Cerro. ¿Qué pasó de Chapa Martínez? Pregunta un amigo del WhatsApp 0972. Él se fue a la Argentina. Se fue a la Argentina. Él se fue a la Sarmiento, Jorín. Sarmiento, sí. Era una pieza clave en resistencia antes, ¿no? Sí, era el... El Chapa Martínez. El motor, el organizador del juego, la contención más importante. No sé si era Sarmiento o sé dónde, pero me acuerdo que él protagonizó uno de los partidos que ganó su equipo en la cancha de River. ¿Sarmiento? Claro, y uno decía, mirá un poco, hace un par de meses estuvo en resistencia y ahora está en la cancha de River ganándole al equipo. Recuerdan que cuatro fechas antes de que termine la apertura, él ya ha desaparecido el equipo. Porque no arregló la continuidad porque ya sabían que se iba a ir y no le pudieron retener y se tuvo que ir. O sea, no le dejaron jugar primero para que después se vaya, ¿verdad? Sí. Bueno, está bien, muchachos. Está lo de Olimpia Resistencia hoy a las 20 horas. Insisto, para mí, muy tarde de 20 horas. Tema del transporte y el tema de seguridad. Y vamos a ver qué respuesta hay del público, de la gente finalmente. Y después ver lo de Cerro Porteño también, ¿verdad? Y lo de Nacional, porque mañana juegan los dos. El reporte de Johnny dice, 12.000 entradas vendidas hasta ahora. Le informan a Johnny González con respecto a lo que está pasando para el partido de esta noche. 12.000. 12.000 entradas vendidas hasta ahora. Y a ver si aumenta un poco más, ¿verdad? Estoy seguro. Para llegar a por lo menos a las 20.000, ¿verdad? Y bueno, ahí, por ejemplo, sí tenés que calcular la gente que va a llegar sobre la hora, ¿verdad? Porque va a salir de la oficina, ¿verdad? Entre que sale y se va al estadio, dependiendo de la distancia. O algunos que tienen la posibilidad de ir del trabajo, un rapto a la casa a cambiarse. ¿Verdad? Pegarse una duchita y ir a la cancha, ¿verdad? También. Más o menos puede ser esa la temática. ¿Verdad? Es que sale a las 4 o a las 5, por ahí puede ir. Puede hacer eso. Ahí está, 2.000 boletas. 12.000. Sí. 12.000 boletas. Está bien. Bueno, aviso meteorológico, dice... Ah, no, 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 ese es un verbo... ¿Eh? Eh, en general. Están pasando en la... No, lo que pasa es que en Argentina hay tormentas, granizos, y entonces esa corriente... Pero acá desde ayer ya está el aviso para hoy, Fabio. Sí, está llegando para hoy también aquí. Ah, se esperan tormentas hoy. Hay que hablar con la gente de meteorología, y a partir de qué hora... Ahí dice, tormentas avanzan desde las provincias del norte argentino. A última hora de la tarde. A las puchas. A la hora del partido. ¿Eh? Y sí, a la hora del partido. No se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual el resto de la mañana y durante la tarde de hoy, miércoles 26, dice. Ah, la noche es peor todavía. Suroeste de la región oriental, y marca todos los departamentos que estarían afectados. Sur y oeste de Misiones, centro y sur de Ñembucú. Esto está previsto en el pronóstico extendido de la semana hasta mañana de noche. El viernes inclusive. Y el título dice, fenómeno esperado, lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas fuertes, ráfagas de viento fuertes a muy fuertes, y ocasional caída de granizos. Y cambió la temperatura el domingo de noche. También. Así que el lunes, el lunes, martes, bien, bien, bien fresquito. Y me echando la contratapa hoy de ABC. Por el lujo de detalles, ¿eh? Que no sorprende para nada. La vieja práctica de... Y después no quiere hacer creer que quieren terminar el torneo para salir de excursión. Y es que, fíjate. La aceleración granítica, encarnizada. Un equipo como el de River, su presidente, Ortega, se quería candidatar. Él dejó el camino libre, pero... Él prácticamente fundió River. Que... No sé con qué cara, ¿verdad? Jorge González... Bueno, pero nosotros son en el Barreto. Claro. No. ¿No? 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 Yo empezaba... Arranqué con el más suave, no? Después tenés que ir a Barreto. Y tenés que ir a Jorge González, que... ¿Cómo decía Blani y Oriquielme? ¿Iba a ir nuestro candidato? Y yo también llego en el coino. Para esos son mis tiempos políticos donde hay que preparar esa... El paquetito, el key de boca... Sí. Y calicio de la acción. Un dirigente con buena gestión no dejaba que se remate el club así porque sí, nomás. Hay poca venta de entrada porque pronostican lluvia desde ayer. Ese es el tema. Bruno me dice otro. Bueno, sí, se suma a las otras cosas. Solamente van a hablar de Olimpia, que dice Cardinal Olimpero, dice, no. Estamos arrancando el programa recién hasta las 2 de la tarde tenemos... Sí, estamos hablando de... Ariel metió el tema del cumpleaños de Jan. Acá estamos hablando de quién va a agarrar uno de los lugares del Consejo Ejecutivo de la APF. Toma, Jan, un poco de todo, ¿verdad? Sí, estamos... No, todavía es el santaniano Alfredo Aguilar. Si no, no nos olvidamos, pero él perdió la posición hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Pero además estamos hablando de que no emergen figuras en el puesto. Y Alfredo hace cuánto que está en primera vez, ya tiene 35 años. Está grande. Alfredo aparece tarde. Por eso. Él aparece en los 27, 28, pero... Y no hay, ¿eh? Mira que el Nacional, ¿quién es el...? ¿Vos sabés quién es el...? Suplente. Rodríguez, Rodríguez, Rodolfo. Ah, el que estaba en el... Que ya es grande también. Que ya es grande también. El hijo de Jacinto. La otra vez lo vi en el banco festejando. Y mira, está... Porque bien jugó a Copa Paraguay en un partido. Sí, jugó Copa Paraguay. Y bueno, un arquero también de mucha experiencia, ¿verdad? O sea, no hay valores jóvenes. Bruno y Mesa, la Copa Sudamericana 2023 seguirá con el mismo formato de este año. Saludos, muchachos, dice. El mismo, sí. Sí. Y el tema de la Copa Libertadores hay que ver también, ¿verdad? Porque ese formato, no sé hasta dónde... Yo creo que tiene que volver el formato de ida y vuelta definitivamente. Pero bueno, no creo que lo cambien así nomás. Que los finalistas sean locales en su cancha. Eso es lo que se debe modificar, ¿verdad? Ya no tener la final única, ¿verdad? Y los que llegan a la final van cada uno a su cancha. Y punto. Pero esa idea que ayer Dani acercó, me parece que a veces no deja de ser buena. Porque viste que ahora, por ejemplo, hubo un buen margen de tiempo para la organización. Aparte, cada país tiene un estadio acorde para los desafíos de partidos de esa naturaleza, ¿verdad? O sea, al momento de esa hora, los finalistas, establecer la sede final única en función a la cercanía de ambos países, ¿verdad? Una gran esperanza era Miguel Martínez. No entiendo por qué Chiqui Arce lo borró. Prefiero a Popi Muñoz. Prefirió a Popi Muñoz. Dice, inentendible lo de Arce. Se refiere al arquero Miguel Martínez, ¿verdad? Lo que suele hacer con el suplente de Chiqui Arce es rotar. Por lo general rota. Un partido va Muñoz de suplente, del otro va Martínez. Suele ir Miguel Martínez también en la banca de Cerro. No todos los partidos. Pero los tiene en cuenta los dos. Pero él prefirió quedarse en Cerro, Miguel. Sí. Porque tuvo opciones para ir a préstamo y... Prefirió quedarse en Cerro y no atajase mucho, ¿no? Porque él andaba... El general Díaz era un arquero que uno decía, este tiene un futuro muy importante. En Cerro le tocó ser titular. Pero después traje a un arquero. Cuando se le hicieron a Muñoz lo traen a Yam, ¿verdad? Claro, porque él tuvo destacadas actuaciones entre ellas. Por ejemplo, le tapó un penal a Tacuara en su momento. En cancha general Díaz. Justamente. Ahora, el penal de esa maniobra, ¿no? 12.000 entradas vendidas hasta el momento. Bruno, para el partido Olimpia. Saludos, dice. Sí, estábamos justamente pasando el reporte. Rodolfo Rodríguez, que había sido titular en una pre-libertadores con Cerro Porteño, dice otro. Es el famoso partido contra Táchira. Llamen al jefe de eventos. Bueno, era que la hinchada organizada de Olimpia estaba suspendida. El sábado rodaban como, ¿qué dice? Robaban como querían. En sur, dice. Y bueno, sí, sí, sabemos que es la historia repetida, ¿verdad? Bueno. Bruno y compañeros, Copa Paraguay, ¿pio? No sería mejor que desaparezca, pregunta alguien. ¿Y qué pasa con la Copa Libertadores? O Paredipio, dice. No, el sábado es ya la final. El sábado es ya la final. No, hay muchas repercusiones. Ayer ganó Palmeiras. Tres a uno anotó Gómez Portillo y apareció ya Henrik. Henrik, 16 años y meses se convirtió en el jugador más joven en anotar para el Palmeiras en el Brasileirão. Y Gustavo Gómez Portillo se convirtió en el zaguero central con más goles en una temporada. Hace mismo. En el Brasileirão, ¿eh? Tremendo, tremendo lo de... Había arrancado perdiendo Palmeiras. Le marcó Paranaense y después remontó y dio vuelta tranquilamente el partido. En pocos minutos, inclusive. Y ganó Flamengo. Tres a dos a Santos, con lo cual entonces ya se puede definir. O sea, se alarga por lo que en la próxima fecha faltan cuatro para la finalización de la serie en Brasil. Ganando Palmeiras ya va a ser campeón porque si bien puede ganar Flamengo, pero ya va a ser inalcanzable. Bruno, no te olvides de Tobías Vargas. Vuelve con todo para el 2023 con el chanchón, dice, ¿cierto? Sí, Tobías Vargas. Es que Vargas ganó muchos partidos gracias a sus atajadas también. O sea, Luqueño ganó muchos partidos porque él fue protagonista. Sí, muchas atapadas claves tuvo él en la intermedia. Ojalá que Felipano se retire con la Copa Libertadora de América. ¿Crees que gane Paranaense? Yo creo que gane Paranaense. De hecho, él ya se convirtió en el entrenador de más finales en Brasil. en Copa Libertadores. Flamengo quiero que gane. Y a esta altura está empatando en cuanto al técnico más ganador de Copa Libertadores con Tele Santana. 92-93, campeón con San Paulo. Y un tal Lula que ganó con Santos en la década de 260, dos campeonatos de América. A mí me gustaría Flamengo. Me gusta mucho cómo juega. Es muy vistoso. ¿No vieron los goles de Flamengo también? Yo no viste. Volvió a anotar Pedro el primero para Flamengo. ¿Qué equipazo tiene Flamengo? En teoría es claro favorito. Nueve goles en la temporada, dice Darío Ibarra, de Gómez. Sí, señor. Sí, nueve goles. Tremendo lo de Flamengo. Es un equipo muy vistoso. Juega muy bien. Da gusto verlo a Flamengo. Te inventa, hace cualquier cosa. Pero por lo general... El gol de Pedro era un golazo, pues. Pero generalmente en una final las tensiones son diferentes y algunas veces no sale ese juego. No vio para hacer el gol, muchachos. Me están haciendo... El de ayer, no. Yo solo mostré el gol. Frente al arquero agarra y cuando recibe agarra y hace tipo una rabona. Y le pega con el taco y convierte el gol. Yo solo mostré... O sea, adelanta su pie izquierdo y con el de la derecha retrocediendo le pega así, así... Espectacular, pues. Sí, 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 golazo. Flamengo contra Vélez en Buenos Aires fue una de las mayores exhibiciones que uno vio en un partido que era más o menos peleado cuando define la serie de semifinales rápidamente. Que gana 3 a 0, 4 a 0. Ese día un baile, una exhibición. Contra Olympia anduvo muy bien también en los dos partidos del año pasado. La primera fase le costó. Y la final con River le costó mucho hasta que dio el Vázquez Huelco y con Palmeiras también le costó las finales. O sea, en las finales está más... Y yo creo que Paranaense le va a jugar como Palmeiras. Cerrado, ¿verdad? Atento a los detalles. Es un equipo duro, Paranaense, pero que también tiene gente que sabe jugar fútbol. O sea, va a ser un lindo partido. Están llegando más mensajes de Guasas. 0, 9, 7, 2, 7, 30, 7, 30. ¿Qué pasó de nacional el puntero del campeonato Olimpero? Dice acá el amigo Félix. Muy, muy eufórico. Pero Jan es un payaso. No, 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 tranquilo. Después dice... Bruno, si Nacional gana el clausura de la Copa Paraguay, ¿cómo se juega la Supercopa? Dice. ¿Cómo se responde? Mejor campeón contra campeón. Contra la Libertad. El que suma más puntos, ¿verdad? Es que Nacional, aunque gane todo, no va a llegar a Libertad. No le alcanza, ¿verdad? Bueno, es imposible ir a jugar a Brasil la final de la Libertadores porque ahí hay mucha impunidad de parte de la Policía Federal y no es equitativo e igualitario con los equipos visitantes. Es imposible ir a jugar ahí. Brasil. Por eso me gusta esto de un campo neutral, dice un oyente. Bruno, yo ni en pedo. Me voy a la cancha hoy tarde. Encima, inseguridad y otra vez pronóstico de lluvia, dice. Bueno, vamos a confirmar bien eso, muchachos. Vamos a hablar con la gente de Meteorología. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Este mes de octubre, Kenton tiene una increíble promo para vos. Adquirí tu Kenton. Viva 110. Classic 150 GTR 150 EC. Y lleváte un casco lleno homologado de regalo. No esperes más. Solicita tu Kenton al 097610101010. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton. Vení al Shopping Mariscal y disfrutá de la mejor gastronomía. Una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Demos vuelta al partido este 4 y 5 de noviembre. Queremos llegar a la meta con Teletón. Comprando Pechun Nuggets de 800 gramos. Podés ayudar vos también. Hasta el 13 de noviembre tenemos tiempo de sumar. Encontrar los Pechun Nuggets en todos los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Dorival el DT dice Johnny. El DT de Flamengo, Dorival fue sacado del Santos por pedido de un joven Neymar. O él o yo dijo Ney y fue despedido el DT. Mirá, Moche, no sabía esta parte de la historia. Juanma, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno. ¿Cómo estás? Saludos a todos. 12 con 3 minutos. Ya estamos con Cerro Borteño. Inverfin Muebles. Ofertas. Esta semana Inverfin Muebles presenta imperdibles ofertas para la cocina para que puedas renovar tu espacio con tu próximo mueble de Inverfin. Además, aprovecha la promoción en otras líneas de muebles en cuotas super accesibles. Visita tu sucursal favorita de Inverfin y seguinos en nuestras redes como arroba Inverfin. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. La Feria 220 de Luminotecnia te espera con verdaderos descuentos que no son cuentos. Acercate del 21 al 31 de octubre a los locales de Luminotecnia y encontrá los mejores artículos de iluminación, climatización, electricidad, herramientas, domótica, tecnología y hogar hasta con 50% de descuento. Además, tenés hasta 10 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito y da un Luminotecnia. Crecemos juntos. Acá acaba hace 34 segundos dirección de meteorología del Paraguay. Boletín meteorológico diario y pronóstico extendido para Asunción y Gran Asunción actualizado, dice. Y marca miércoles caluroso, luego cálido por la noche, cielo mayormente nublado, vientos moderados del norte, luego variables, lluvias con tormentas eléctricas. Así están las cosas. El partido de Guaraní nació el... Eso no fue con tormenta eléctrica, ¿no? Pero con lluvias fuertes, sí. Una lluvia... Pero no fue tormenta. No, no, no. No hubo descargas eléctricas. ¿Tú recordar un poco cuándo fue la última que tuvimos de repente así un... Algún partido en el Defensores fue, ¿no? Defensores no, pero la última vez en esta fecha fue el que se jugaba de forma simultánea. Cerro Ameliano y Olimpia Tacuario. La descarga fue tan fuerte que se fue la luz en Barrio Vero. Pero para uno ya de poco. Eso ustedes decían, pero ahí, por ejemplo, se... Sí. Para que... Perdió la lumínica y estuvieron 15 minutos sin... Que había cedido una estructura... Sí, sí. No, ese día fue... Fue bravo. Juanma, ¿qué novedades hay con relación a Cerro Porteño? Sí, con relación a Cerro Porteño, Bruno, lo de Miguel Martínez que va alternando junto con Popi Muñoz en la suplencia del arquero. Él incluso tuvo la posibilidad y así como lo decía a mí me parece hay versiones cruzadas y decía Federico que él no aceptó cosas que en algún momento cuando él me llegaron a decir que no le permitió el club salir a pedido del entrenador que lo quería seguir teniendo ahí en el plantel de Cerro Porteño. Es lo de Miguel Martínez que a partir de la elección del Popi Muñoz en el 2021 en el primer semestre fue titular durante todo el torneo de apertura salvo en Copa de Libertadores de América donde Jan Fernández que vino o llevó a Cerro Porteño a finales de marzo allí él se ganó la titularidad y después cuando Fernández estuvo ya a disposición por la clasura ya no volvió a ceder el puesto salvo el partido creo que fue en Itagua donde llegó a ingresar Miguel Martínez y cuando fue suspendido también Jan Fernández por ejemplo en el que el clásico para uno también le tocó votar a Miguel Martínez el plantel el plantel entrenó ayer por la tarde nuevamente y no paró un equipo Francisco Arce trabajos de recuperación nuevamente para aquellos que tuvieron mayor cantidad de minutos contra Guaraní en Ciudad del Este y algunos trabajos tácticos para aquellos que no tuvieron tantos minutos no tuvieron acción en el partido de la última fecha hoy de vuelta entrenamiento y ya posterior concentración hoy se dará la lista de convocados también para el partido de mañana contra General Caballero en la nueva olla todos a disposición incluido Rafael Carrascal que evidentemente no tiene ninguna lesión y tampoco está suspendido pero que por una cuestión de rendimiento no estuvo en la fecha pasada así que habrá que ver para mí particularmente Carrascal volverá a quedar fuera del partido de mañana correspondiente a la fecha 19 del torneo que se irá bueno y ya me imagino que le habrán comentado a a Jan que todavía necesita requiere de un tiempo importante todavía para poder naturalizarse y jugar por la selección ser elegible por la selección paraguaya ¿verdad? de hecho consultando si efectivamente hubo una confusión allí por parte del jugador que estuvo o estaba bastante convencido de esa primera versión pero que cuando le comunicaron si efectivamente ya está al tanto de que no es o al menos de la manera en la que él tenía pensado no lo va a poder confirmar recién tiene que cumplir con los tres años primeramente residencia para nacionalizarse y después cumplir con los cinco años para estar habilitado por FIFA para ser arquero de la selección paraguaya igual el debate en redes sociales principalmente estuvo bastante fuerte algunos a favor otros en contra y otros evidentemente también con eso del reglamento de que no va a poder ser así tan fácil paradas complicadas para cerro Juanma estoy mirando la hoja de ruta fue ahora contra general caballero local y después visita a libertad fue al local ante resistencia y la última fecha frente a guaireña yo creo que el partido del lunes es la parada más complicada que tiene cerro porteño al menos por nombre y por calidad de plantel después sabemos que es fútbol y puede pasar cualquier cosa pero lo de guaireña por ejemplo como no está visitado el estadio en su totalidad del parque del guaire probablemente se juegue en Ciudad del Este incluso ayer el propio presidente guaireña nos decía que tiene la idea y la intención de que a veces encuentre a encarnación así que se reporte en la última fecha va a ser visitante contra guaireña pero no en Villarrica eso sí está confirmado en el 2026 Jan cumple 5 años podría estar en el mundial pregunta acá un oyente y sí si es que tiene toda la y es convocable y si continúa los próximos 3 años cerro también verdad pero por qué para cumplir los 5 años para cumplir los 5 tiene que seguir acá no, no, ya sé pero te voy a decir que puede ser trasvenido a lo mejor puede ser roncar otra política el año que viene en marzo del 2026 Jan ya estará gritando para jugar dice otro amigo del whatsapp muy rebuscado ¿sabes por qué? porque vayamos a un criterio deportivo marzo del 2026 ya vos estás haciendo calentamiento para ir al mundial se supone que si nos vamos al mundial Guillermo ya tendrá va a tener un arquero ya le va a decir gracias fulano de tal Anthony me ha llegado sabes que ahora le voy a traer a Jan que no fue un solo minuto yo entiendo el tema del reglamento bueno pero pasó muchas veces Dani que Carlos Humberto Paredes se fue Carlos Humberto Paredes se fue sin jugar al mundial las eliminatorias se fue al mundial sin jugar a la eliminatoria Arco es un lugar muy especial y más con un naturalizado no el mundial en junio o sea tres meses antes porque pero como sería va a continuar Anthony y nosotros le prendemos una vela para que Anthony siga siga porque él le ha sacado ventaja fíjate ahora mismo el arquero del puntero Kili que está haciendo un torneo bárbaro él quedó expuesto contra Japón claro que contra Japón quedaron expuestos todos pero nuestro segundo arquero Gatito está relativamente volviendo está Juan Espínola también o sea hay una brecha muy grande entre Anthony y el resto claro Olimpia va a tener una piedra en el zapato última fecha ante Nacional y contra Sol quieren llevar a Ciudad del Este verá penúltima fecha sí y todo con un calendario también medio ahora juega contra Resistencia el que ahí en el medio del el sándwich entre Resistencia y Sol de América el partido fácil que tiene Olimpia es 12 de octubre y mirándolo de Nacional juega ahora ante Guaireña el día de mañana después juega contra Tacuare Ameliano y la última fecha ante Olimpia si miramos así el calendario me parece que el Nacional es la que tiene más accesible más favorable su calendario teóricamente hablando acá cualquier cosa puede pasar Madrid tiene cara a Olimpia ¿verdad? vos tenés cara a Olimpia no, no, no en miro porque el Nacional tiene la fecha final en para uno es el tema no, no, no pero creo que habla hasta el choque final ¿verdad? o sea los próximos tres partidos ah, no ahí coincidimos pero la gran ventaja me parece a mí es el que Olimpia define en su casa hay que ver cómo te juega Guaireña mañana si Guaireña te juega con los 10 apretados no, claro Guaireña fecha tras fecha de repente aparece y es un equipo casi últimamente viene últimamente viene a menos pero cuando te juega fuerte te juega es complicado Guaireña después tiene esta cualita ¿qué? Guaireña con los grandes se motiva de manera diferente y se te cierra y esquisitísima que no es gol no, por eso la versión de Guaireña que vimos contra Cerro Olimpia sí esperamos un ratito por favor Cuamo el combustible para llegar más lejos es de Petro Sur nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia de rendimiento es automotor nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octalaje es el exacto para que con nuestras combustibles vayas a donde quieras Petro Sur calidad internacional certificada más octalaje exacto cuando llegas a tu casa te hallas porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia por eso por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa Tokio estás en tu casa con el pacto de confianza NGO Vika activar Vipay te da muchos beneficios descargar la app de visión banco activa Vipay y te podés llevar un biciculer cargado smartphones y tablets Vipay y todo solucionado enterate más ingresando a www.vipay.com.py Ariel Mareco y si nace el hijo de Jan Fernández en Paraguay el plazo de los 5 años corre o no para jugar en la selección de Paraguay ya se aclaró eso mi querido oyente pero aclarale vos Ariel a vos te estaba describiendo no señor no 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 está eso dentro de los requisitos pero explícale nada más Ariel te tiene como ídolo antes de ser rita que quiere que vos le conteste no yo le contesto a cualquiera sin ningún problema no primero que todo si es extranjero y si no tiene raíces paraguay y entiéndase papá, mamá, abuelo abuela, tatarabuelo un extranjero tiene que cumplir 5 años de residencia para poder tener el derecho a jugar por la selección nacional de acuerdo a la normativa FIFA ejemplo Jonathan Favro mandale un saludo Ariel saludo amigo se llama señor Juan se llama saludo señor Juan desde el aire otro oyente dice acá Bruno qué pasó con el arquero este que estaba en Portugal muy joven él dice vino otra vez Ángel González Ángel González allá está otra vez libertad sí el arquero titular de la medalla de oro Ángel González él ya quedó como suplente de Silo ¿verdad? sí suele estar en la preferencia más que nada no no estaba más en el banco y es un proyecto 19 años casi 20 pero un proyecto un proyecto pero tanto que hay puede ser residencia intermitente ¿qué decís? Fede dice no, no, no pasó con Palau Palau vino repito yo dije ¿qué pasa si se va? Palau se fue a México volvió y por eso él quería tomar los años no le tomaron se cometió un error y tiene que ser residencia in situ acá me dice otro oyente ya estamos con Juanma Bruno léeme por favor si Olimpia llega sin chance para la última fecha y la definición es entre Nacional y Cerro ¿qué va a querer el hincha Olimpia? dice ¿a este tipo de definición de fútbol argentino? no claro 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 no, yo no creo que no creo que llegue Olimpia ya sin chance claro me cuesta mucho es difícil o sea el hincha Olimpia ni se plantea esa posibilidad si vos preguntabas ahora qué querrías no, porque está tiene ¿cuántas victorias seguidas? seis si vamos a calendario seis victorias seguidas ante grandes rivales algunas de ellas y con la posibilidad de mano a mano final o sea es muy difícil claro capaz el que era muy muy planificador y veía el fixture o nos escuchaba y cuando se dio lo de la saturación mental no ahí capaz mirán posibilidades vos sabés que yo escuché alguna charla la venganza del 2011 decían algunos cuando quedó a 10 puntos claro y la última fecha era Olimpia Nacional encima que han llevado Olimpia claro te acordás que inclusive acá había gente del Olimpia que decía no, yo no le veo bien a mi equipo quién va a llegar pero hoy con no solamente seis al hilo cómo viene jugando o sea me parece que son planteamientos que se deberían dar con un hecho ya fáctico no como tendencia porque repito cuando había quedado a 10 y cuando se dio el tema del famoso día libre o fin de semana libre con la saturación allí sí hoy me parece que si ustedes mismos estaban haciendo la proyección y dentro de todo tiene un calendario entre comillas benigno que siempre es relativo pero también pesa porque a los tres les costó y esto enfocando y limitando a Olimpia y Nacional que son los que están arriba Nacional y Olimpia y porque se cruzan de forma directa en la última fecha en Paraguay más mensajes de Guasacero 972-730-730-730 dice Bruno ¿por qué los periodistas acá en Paraguay no quieren decir de qué club son así como en España por ejemplo leemen a un poco Bruno ¿qué opinás? dice le quieren contestar a usted al señor por favor ¿por qué no quieren decir si se incluye acá uno por favor? el Samsung Week llega a Bristol aprovecha la semana de precios inigualables con hasta 50% de descuento en todos los productos Samsung escucha esta super oferta lavarropa Samsung de 8 kilos carga superior precio normal 18 cuotas de 233 mil guaraníes ahora solo 18 cuotas de 149 mil contactanos ya al WhatsApp 0991-670-0-0 llamando al 519 4 mil Bristol la mejor recasa de electrodomésticos del país un golazo de Flow ahora con Flow podés tener la app de Tegosport y vivir lo mejor del fútbol paraguayo desde cualquier dispositivo donde y cuando quieras entérate más en personal.com.py barra fútbol con Flow tenés más entretenimiento Rodrigo Moriño el suplente de Silva en el último partido pero porque González estaba metido en el Rodrigo Moriño se llama un chico de libertad porque González estaba metido en el operativo Ode Sur que tuvo mucho al servicio y se la suplente solo por eso Juanma para redondear que más a guardar la lista de convocados me parece que no no hay muchos cambios en Cerro Porteño Jan Fernández Alberto Espínola Juan Patiño Alexi Duarte habrá que ver si repite Gabriel Baez Enzo Jiménez Ángel Garroza Lucena Robert Piri Ramota Brian Samudio Federico El Pachi Carrizo y arriba la delantera Marcelo Bueno Martins o Fernando Romero probaba la alineación de Cerro Porteño Juanma el tema de cómo va a manejar Cerro juega mañana ¿verdad? pero después va a Ciudad del Este frente a Sol de América lo de Ciudad del Este ya está confirmado ¿verdad? todavía falta una confirmación no está todavía confirmado Olimpia es Guaireña me confundí yo Cerro va contra Libertad el lunes ah claro va contra Libertad el lunes ¿cómo planifica eso Cerro? va a ir al todo por el todo o sea no va a guardar nada está necesitado y depende depende incluso de otro resultado Francisco Garza va a ir partida a partida utilizando lo mejor que tiene en cada fecha bueno un abrazo Juanma muy amable dale Bruno un fuerte abrazo adiós el gusto de estar en contacto con Robert Ergas el ex jugador de la Olimpia Robert ¿cómo te va? muy buenas tardes para Paraguay buenas ¿cómo andan? ¿todo bien? bien excelente contanos un poco por favor Robert ¿cómo marcha tu situación con respecto a esto que significó una demanda finalmente que llegó a la FIFA Robert en contra de la Olimpia bueno mirá todo empezó cuando se se llevó el acuerdo de la rescisión del contrato luego mi lesión allá en Paraguay en la cual bueno habíamos llevado un acuerdo entre el club mi empresario y yo este con la plata que me debían y bueno el club me había abonado la primera cuota de tres y luego las otras dos cuotas el club no cumplió este yo intenté por todos los medios posibles tratar de tener un contacto directo con el club para evitar los temas legales y llegar a un acuerdo en buenos términos y no complicar al club pero cuando vi que pasaban los meses y nadie me daba respuesta me atendía o me daba una evolución o un grado de tranquilidad tuve que bueno reunirme con mi abogado con mi empresario y y hacer la intimación legal por la deuda que tenían conmigo este bueno después ya se hizo el público conocimiento que el fallo de FIFA dio a favor este y bueno nuevamente por suerte la verdad que esta dirigencia nueva me ha tratado sumamente bien estoy muy contento por la predisposición de tratar de arreglar las cosas todo y nada llegamos a un acuerdo de que bueno yo claramente no quiero no quería complicar al club fue obligado mi demanda hacia el club para reclamar lo que me pertenecía más que nada como cualquier otro trabajador pero me encanta el club fui muy feliz me ayudaron un montón y la verdad yo no quería ser un problema ni una carga más para el club entonces bueno llegamos a un acuerdo en el que renuncié el 20% de la deuda que tenían conmigo la cedí renuncié a ese 20% de la deuda y bueno me hice cargo de una parte de los impuestos y listo el club me abonó en una en una cuota sola el número que acordamos o sea perdón Robert estás anunciando en este medio el primer medio en el que estás anunciando entonces un acuerdo con esta nueva dirigencia y ya te saldaron totalmente lo adeudado o sea con Robert Ergas vos estás contando que tuviste que bajarte el 20% de la deuda más algunas cuestiones impositivas pero arreglaron entonces contigo Robert si si como te digo yo quería buscarle una solución porque sé que mi lo mío no era mucho dinero realmente para lo grande que es el club pero sé que está en una situación muy complicada con muchas demandas de muchísimo dinero y yo la verdad no quería ser un estorbo para el club entonces llegamos al acuerdo y decidí con mi familia con mi empresario y todo ceder ese 20% de la deuda y una parte de los impuestos para poder ayudar al club de alguna manera a sacar mi tema legal que ya sea algo menos que resolver y bueno llegar a un acuerdo en buenos términos bueno que que anuncio este muy importante para el hincha olimpista entonces un problema menos y algo de tranquilidad porque Robert sabrás vos que hay muchas demandas en el Olimpia y el Olimpia va solucionando como puede se solucionó hace poco lo de Derli González después arreglaron otras situaciones más y esto que había caído lo tuyo en el caso FIFA claramente justamente por el momento en el que está el club yo quería tratar de solucionar esto cuanto antes aparte vi un poco las redes sociales hoy bastante de mirar las que esto que lo otro y estuve mirando que bueno que mucha gente decía cosas que no eran realidad o que de que yo ya no quería el club de que los había demandado de que era básicamente un mala leche y bueno nada aclarar de que que nada que esta dirigencia la verdad está haciendo las cosas muy bien está tratando de arreglar problemas que vienen de muchísimos años atrás y la verdad que que nada así como yo di mi parte la dirigencia la verdad que se ayudó aportó y estuvo sumamente abierta a tratar de solucionar los problemas y calculo que así van a afrontar todo todo lo que tienen encima Robert a partir de ahora como queda la situación esto se le comunica a la FIFA a tu empresario como se maneja el tema y ahora mediante los abogados del club y mi abogado con quien llevamos a cabo todo el proceso legal yo hace un rato realmente acabo de enviarle el acuerdo firmado tanto por por mí como por la gente de Olimpia que ya lo tienen los abogados del club haciendo referencia a que bueno si bien la FIFA dio a favor nosotros llegamos a un acuerdo en el que el club saldó la deuda total y ya no tiene ningún problema legal ni deuda conmigo Robert ¿cuántos partidos llevaste a jugar en Olimpia? vos sabés que exactamente no recuerdo creo que fueron algo así como 6 partidos 7 partidos me rompí en el clásico ¿sabés por qué te pregunto? porque esas reacciones que vos viste seguramente en las redes sociales están vinculadas con el siguiente sentimiento de la hincha Olimpia imagino que habrás notado que dice ah Robert vino a jugar pocos partidos y nos demanda también en la FIFA sí pero mirá yo te voy a ser sincero prefería que arma hasta el día de hoy en el club y no haberme lesionado a ver lo peor que le puede pasar a un futbolista hoy en día es la lesión que tuve yo más en el momento en el que estaba yo que por suerte estaba teniendo la titularidad estaba jugando un clásico venía de ser uno de los mejores laterales en el Uruguay estaba teniendo continuidad estábamos peleando el campeonato entonces tenía una posibilidad de poder estar reservado en ese entonces por la selección acá entonces lo último que quería yo era lesionarme ¿me entendés? entonces inclusive se hablaron muchas cosas que bueno que yo la trato de no darle mucha importancia pero a veces afecta al entorno más que nada que al jugador mismo ¿qué por ejemplo Robert se habló? una lesión de cruzados en cinco meses y una semana y decían muchas cosas de mí que la verdad que no eran ciertas porque si no era imposible que yo en ese tiempo me hubiese recuperado tan bien y tan rápido ¿que se dudó de la lesión? sí pero se supone que tiene que haber estudios que un aval médico que descarte algún tipo de duda no obvio es que yo antes de firmar la rescisión inclusive etc yo ya había vuelto a entrenar para el club a los cinco meses y una semana ya había arrancado a entrenar normal con el plantel pero bueno era gente viste que en las redes sociales decían muchas cosas sobre mi cuidado personal y cosas así que en realidad en los tiempos en los que me recuperé claramente dejan claro que me cuidé como nadie y fui sumamente profesional Robert ¿y dónde estás jugando ahora? ahora acabo de cerrar el ciclo acá en un equipo de Uruguay llamado Cerro Largo y ahora estamos con mi empresario viendo la posibilidad de salir del país así que bueno ahora voy a estar unas semanas con con mi familia ahora mañana o pasado ya viajo a Asunción tengo unas cosas que solucionar por ahí voy a estar unos días y bueno después ya retomar de vuelta al fútbol y ver qué depara en este periodo pase ¿por qué crees que a lo mejor no tuviste una destacada actuación en Olimpia? yo creo que fue un momento complicado sobre todo institucional el tema de diligencia muchos cambios en los que bueno el club estaba tapado de deudas yo justo venía de una lesión y bueno como te digo se comentaron muchas cosas que no creo que que hayan sido positivas y el club tomó una decisión y bueno hubo que respetarla pero estoy muy tranquilo y haciendo las cosas sumamente enfocado porque sé que a lo largo o a lo ancho voy a volver al club a tener una oportunidad y si no bueno en un equipo rival pero bueno más 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 cerquita del club de alguna de alguna manera y y bueno seguir trabajando para que ¿podrías retornar a nuestro país? ¿podrías volver a nuestro país a jugar por algún club? sí hay la posibilidad ¿en serio? o sea tu empresario te hizo conocer de que hay posibilidades de que vuelvas a Paraguay a jugar sí sí hay una chance hay dos chances lindas y estamos evaluando ah mirá me estoy jugando una semana para descansar con la familia ahora viajo a Asunción expresamente a solucionar un par de cosas que me quedaron solucionar antes de venirme pero pero bueno vamos a ver qué pasa en estas semanas pero la la posibilidad está ah ah mira y bueno Olimpia no puede Olimpia no puede fichar ahora o sea sería sería son dos clubes paraguayos interesados ¿no estás diciendo Robert? sí sí dos clubes ah mira bastante importante ¿estás siguiendo el fútbol paraguayos Robert? a full sí sí todo equipo ¿y este equipo qué tal está peleando el título? no te puedo decir muchas cosas pero es un equipo que que pelea todos los campeonatos casi siempre los dos básicamente son candidatos a pelear campeonatos siempre ¿cuántos años tenés Robert? 24 ah joven 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 bueno Robert creo que un anuncio muy importante que lo estás anticipando lo estás haciendo en el primer medio paraguayo que está escuchando el país y el mundo el tema solucionado entonces decís que literalmente te bajaste 20% el tema de los impuestos que hablas muy bien de la dirigencia actual que se acercó a vos para solucionar todo esto ya firmaste el documento correspondiente y esto está finiquitado entonces con Olimpia el problema está solucionado e inclusive nos estás adelantando que podría jugar en Paraguay en otro club así que querés redondear querés decir algo más Robert agradeciéndote la posibilidad de que charles con nosotros y repito adelantar esta información a un medio como el nuestro no la verdad que muchas gracias a ustedes quería después de que estuviera todo pronto poder hacerlo público me imagino que el club en algún momento lo notificará y nada después un abrazo grande a todos los olimpistas y que bueno Dios quiera vamos a tener una segunda oportunidad gracias Robert muy amable un abrazo para todos Robert Ergas acaba de solucionar firmó el papel el documento solucionado el inconveniente con Olimpia le pagó la cuota completa pero con una rebaja al 20% del jugador y que él se hace cargo de algunas cuestiones impositivas son las palabras textuales del jugador Robert Ergas ex jugador de la Olimpia por suerte la verdad que esta dirigencia nueva me ha tratado sumamente bien estoy muy contento por la predisposición de tratar de arreglar las cosas todo y nada llegamos a un acuerdo de que bueno yo claramente no quiero no quería complicar al club fue obligado mi demanda hacia el club para reclamar lo que me pertenecía más que nada como cualquier otro trabajador pero me encanta el club fui muy feliz me ayudaron un montón y la verdad yo no quería ser un problema ni una carga más para el club entonces bueno llegamos a un acuerdo en el que renuncié el 20% de la deuda que tenían conmigo la cedí renuncié a ese 20% de la deuda y bueno me hice cargo de una parte de los impuestos y listo el club me abonó en una en una cuota sola el número que acordamos cardinal deportivo número uno en todo el país como que se dice una de cal y otra arena que yo siempre pregunto que es lo que significa una de cal y otra arena que es lo que es positivo otro iba no no eso con yo ser muñeco que una buena pero cuál es la buena la arena o la cal eso es lo que no sé cuál es la fea la arena o la cal no 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 para que pasa cal es positivo y arena así es y por qué por qué Dani y el tema de la construcción no 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 me está piloteando no 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 son esenciales para la construcción son esenciales pero la cal viva hermano te quema te quema te quema vamos por esa lógica la cal es la mala la arena es la buena así mismo pero necesaria pero cómo definimos cuál es la buena si vamos por el costo si vamos por el costo hay que decir que Dani tiene razón pero lo que lo que alguna vez en una obra alzamos una bolsa de cal y una la arena la arena es fresca la arena es fresquita siempre claro la cal hermano suave suave es que en realidad tiene que ver con lo primero que dijiste que tampoco hay que ser Einstein o sea el tema de vos podés engañar ustedes hablando ustedes están hablando de la experiencia pero a la hora de la como gato por liebre ya si vas a vender o vas a comprar pensando que era cal y había sido que arena todo muy lindo como a la hora de levantar bueno entonces la arena es la positiva y la cal es la negativa al revés al revés bueno la cal es la positiva y la arena es la negativa por el costo dice yo te juro que primera vez que solo se usa para diferenciar una de cal y otra de arena marca la diferencia entre una situación y la otra el concepto el concepto no es para definir bueno o malo primero que el señor lo pasillo tiene muchas maquinaciones no 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 como que no este es igual es para definir una buena y otra mala este es el uso que se le da igual que la noticia buena y la mala bueno y ahora viene la mala tengo dos noticias ahora buena y la mala cual quiere primero y más o menos si es la de cal y de arena conocimos por un futbolista por ejemplo tengo algo de olivia una de cal y de arena si ahora tuvimos por eso pues yo quise saber estuvimos entonces con la de cal no se según mi explicación según la explicación de Federico y de no 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 hay una noticia negativa no no yo también creo lo mismo claro creo creo como que por los valores claro la cal es más cara que la arena bueno está bien todo es plata vamos a resolver estamos hablando de plata bueno solucionado lo de ergas hay otra noticia que no es tan buena en olimpia mira que yo ni envío una definición espera ya contamos adelantamos otra información dale las cubiertas exbrey son sinónimo de calidad de precios e insuperables sin importar el tipo de camino que recorras exbrey tienen la cubierta ideal para vos para los que recorren las rutas transportando cargas nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación una gran variedad de cubiertas de paseo las cubiertas de tu vehículo deben ser exbrey elegí exbrey y llega más lejos exbrey en las mejores tiendas del paraguay la mayor seguridad es tener todos tus datos respaldados en la nube y poder acceder a ellos en todo momento por eso elegir las soluciones tecnológicas que Tigo Business tiene para tu empresa te conviene mucho más desde el mejor data center del país garantizamos el mayor respaldo para tu negocio con atención especializada todos los días del año entérate más en business.tigo.com.py Tigo Business conexiones que impulsan bueno atiendan esto atiendan esto atención Tweety acá Johnny envía una definición dice en este contexto habría nacido esta frase hecha utilizada para expresar un funcionamiento o comportamiento irregular que una unas veces es positivo y otras negativo el positivo estaría representado en la frase por la cal y el negativo por la arena dice bueno bueno vamos a adelantar estos fotos de Garnero supongo o cuerpo técnico no sé cómo vamos a hacer eso San Martín es cuerpo técnico ahora quedó San Martín sí bueno contado esto adelantado arreglo de Robert Ergas con Olimpia Olimpia arregló con Ergas esa es la palabra hay una oferta de pago para los dos miembros del cuerpo técnico de Garnero de parte de Olimpia pero el abogado defensor no a él no le convence va a depender ahora de los demandantes vuelvo a repetir para que quede bien claro hay una oferta de pago para los dos miembros del cuerpo técnico de Garnero una oferta del club Olimpia al abogado defensor no le convence pero quedará en manos dependerá de los demandantes esto es sería esto lo negativo cuando que ya lo positivo es el arreglo con Ergas no es tan negativo verdad pero está en fase de negociación pero hasta ahora para el abogado no le convence y vamos a ver que dice el cuerpo técnico de Garnero Cardinal Deportivo número uno en todo el país entonces no es tan de cal y arena porque independientemente cual elemento consideramos como el positivo lo de Ergas es una noticia positiva la otra no es negativa negativa sería si es que el representante convence a los demandantes para que no acepten el plan de pago de Olimpia pero si los demandantes hacen la de Ergas Ergas dice yo acepté yo sé cómo está el club el tema el 20% el tema impositivo y yo les dije a mi representante y a mi gente o sea siempre la palabra final la va a tener el atleta o en este caso el profesional entonces creo que esa segunda noticia no llega a ser contraparte puede ser inclusive algo bueno porque serían dos al hilo y todavía uno recuerda lo que nos dijo acá el presidente de Olimpia el lunes luego del análisis deportivo de lo que fue el partido contra General Caballero te había dicho que te iba a llamar en esta semana para dar buenas noticias lógicamente estamos hablando de cuestiones de este tipo de soluciones de lo legal y buscando si es que Olimpia puede levantar esto y contratar para el 23 estábamos con Cerro Porteño hermano querido podemos volver a Juanma por favor tu jardín sabe lo que le hace bien Uscuerna te acompaña con sus incansables desmalezadoras corta césped tractores y motosierras en contrato equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país somos Uscuerna tus botellas vacías de Fortin ahora valen mil guaraníes retornando tus botellas vacías de Fortin reciclamos y así juntos cuidamos el medio ambiente y te ahorras mil guaraníes con Fortin retorna la buena onda disfrutar Fortin con responsabilidad tiene sus ventajas si te encanta la velocidad competir y la adrenalina esta promo es para vos pasa por Copetrol y participa por viajes al gran premio de Brasil y prendas oficiales de Petronas por la compra de lubricantes Petronas ya estás participando entérate más en nuestras redes sociales en arroba copetrol py copetrol vamos bueno queremos dar la bienvenida preparada aplausos por favor frutica desde hoy con nosotros frutica muchísimas gracias frutica con nosotros acompañándonos realmente extraordinario frutica nos envía inclusive acá julia ya me decía está el texto correspondiente bruno por favor frutica acá está mira impresionante tu dosis natural frutica acá yo tengo inclusive a ver espera vamos a abrir acá esto tenemos néctar de guayaba frutica sin conservantes ni colorantes 30% menos de azúcar tengo el extracto de tomate mamá escucha por favor frutica tengo acá para todos los muchachos frutica para fabio muchas gracias frutica wilson no te voy a regalar tampoco mamá le voy a llevar disculpame por favor inclusive veo que está acá té negro con pomelo mirá lo que es puré de tomate frutica y esto va a ir para fiorelita jugo de manzana y de durazno frutica realmente impresionante muchísimas gracias frutica una gran empresa señores impresionante frutica bienvenido al cardinal deportivo sigue y ropa es el cimiento fuerte para un nuevo paraguay compromiso y desarrollo de un país y ropa es calidad y ropa es paraguay y ropa soluciones para la industria de la construcción desde 1983 solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal viajas a donde quieras ir grandes beneficios y con mínimos requisitos con la app solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas pago y extracto de tus operaciones www.solar.com.py redes sociales arroba financiera solar llámanos o whatsapp al 218 8000 o al asterisco 76 527 con financiera solar si se puede una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados consultar nuestros planes comunicándote al 021 615 380 bueno hoy vamos a estar con toda la cobertura de fútbol ya no contá Fabio por favor señor Bruno se dice una de cali otra de arena dice un amigo el whatsapp porque son materiales que jamás se compactan bueno son varias las explicaciones ya el gran problema puede ser polenta en olimpia aunque olimpia justifica que el jugador fue de vacaciones subió a un caballo se cayó y se fracturó dice alguien no quiero decir el nombre porque no no estoy autorizado bueno Juanma estás ahí esperame un ratito y en nacional no vamos a hablar el puntero del campeonato Fabio es que también dentro de las informaciones que surgen de ahí es muy poco porque Sarabia cuida muy bien todos los detalles pero tenemos pero fíjate que se produjo lo que dijimos que el partido contra Libertad le iba a pasar factura a lo de Guaraní o sea salieron dos jugadores o sea no pudieron completar dos y a diferencia de los otros dos nacional no va a tener ninguna semana larga porque la única semana larga que le queda al campeonato que es la siguiente ya que hoy o sea ayer arrancó el último adelanto nacional la tiene que destinar para jugar en encarnación la final de la copa paraguayo y la ventaja que tenemos con nacional es que siendo un plantel corto conocemos las diferentes alternativas que maneja Sarabia bueno las pocas alternativas que maneja en realidad para el equipo base si es que va a modificar porque yo se hizo una radiografía buena nacional hicimos acá en la mesa de quienes jugaban cuando faltaban algunos claro por ejemplo por ejemplo en los cambios de los cambios de Sarabia rápidamente de acuerdo a los lesionados que salieron desde el partido contra Libertas si Claudio Núñez no juega como lateral derecho va a jugar Juan Franco y si no juega Rolando García Guerreño de primer central va a jugar Bruno Cabrera entonces hoy quien es el sagro central suplente si no está García Guerreño lo mismo con el lateral todo bien con que está el segundo pero si vuelve a caer allí es donde si el nacional tiene un plantel corto en comparación a los otros dos necesitas dinero en efectivo es momento de pasar por Argor Empeños te brindamos la mejor tasación y cuidamos tus cosas como lo harías vos te enviamos flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción en dubio caballureza empeña en Argor Empeños y llévate dinero al instante Argor Empeños más dinero más seguridad escribinos al 0974 530 000 quieres emprender ese negocio ampliar horizontes del tuyo quieres entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto somos Metro Estudios de Mercado encontrarnos al WhatsApp 0981 951 230 o en las redes como Metro Paraguay Barrio Ecológico en tu segunda etapa y de esa te trae el lanzamiento de la fracción más exclusiva de Cordillera con cuotas super accesibles cumplí el sueño de tener tu casa quinta con acceso al arroyo y tu increíble vista a la serranía y áreas verdes de descanso con calle empedrada de acceso desde Ruta 2 a Minutos del centro de Cacupé Ramal de Piribebuy contáctanos al WhatsApp 0972 413 0 ingresa a www.idesa.com.py y de esa máximo respaldo sin inversión 1248 Juanma estás ahí el nacional que te nega como viene la programación el campeonato hoy hay Champions League señores atiendan por favor hoy 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 que paseo ayer del París ah pero un equipo Maccaddy Jaifa pobrecito no no es muy vos sabes que no sé bueno yo a veces Juventus lamentable Juventus y lo están por cesar a Máximo Aleri si es que ya no le echaron Juventus quedó fuera de la chame Benfica se clasificó pero permitidme Fabio Sevilla le ganó a Copenhague eh que pasó ayer a IFA le ganó a Juventus si Maccaddy Jaifa Salzburgo perdieron ante Chelsea 2 a 1 vieron el gol de Havert el alemán fuera del área que bárbaro que golazo que bárbaro Dortmund Manchester City 0 a 0 ese va a limpiar la boletita de los muchachos ¿sabes que me dijeron que acá un solo dado caído un solo partido una sumita bien 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 un montito bien gruesito ¿qué partido le eligió? Borussia y City 0 a 0 y si los dos marcaron y es una limpieza de generalizada si Borussia te hace 5 goles Haaland te suele hacer 2 o 3 goles y haces 0 a 0 Haaland salió el primer tiempo ya no siguió el partido Dinamo de Sagres perdió ante el Milan 4 a 0 PSG le ganó al Maccabi Haifa 7 a 2 show de Neymar de Mbappé de Messi pero vamos a pelear al Mundial muchachos ahí no va a ser Maccabi Haifa tu rival Leisic 3 Real Madrid 2 Benfica le ganó a la Juve 4 a 3 y Celtic empató con Chartard Donets 1 a 1 hoy 13 45 Inter de Milán Victoria Pilsen este grupo de Barcelona a Bayern Barcelona necesita una manito por lo menos de un empatecito Brujas Porto también a las 13 45 a partir de las 4 de la tarde estos partidos Napoli Rangers Ajax Liverpool 4 de la tarde Barcelona Bayern Múnich 4 de la tarde Atlético de Madrid Leverkusen Tottenham Sporting de Lisboa y a las 4 de la tarde también Eintracht Frankfurt Olympique de Marsella Eger Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser un verdadero winner Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.l y prepárate para hacer tu mejor versión Apostala ganarlo cambia todo a nivel local tenemos hoy el partido que van a sostener los equipos de 12 de octubre y Ameliano en el Luis Salinas el 12 de octubre juega unos últimos cartuchos para seguir con vida debe ganar sí o sí o si no cada vez se hunde más el equipo que anuncia Héctor Mare con César Jiménez en el arco Francisco Manenti César Benítez Ale Garcete Daniel Ortiz Jorge Núñez Aldo Vera Edgar Ferreira David Mendieta Chávez Kevin Arce el sub-19 y Julio Sebastián Doldán el equipo de Ameliano dirigido por Juan Pablo Pumpido con Jorge Chena en el arco Ramón Coronel Walter Cabrera Hugo Benítez y Abel Paredes Alejandro Zamudio Aldo Maíz Frédéric Alfonso y Elías Sarkis Nicolás Morínigo junto a Jonathan Gómez el sub-19 arbitraje de Derlis López en el bar estará Ulises Mereles 17.30 horas Todo arranca con Baterías Varta ya sea en el frío o calor en la ciudad o en el campo Varta la batería líder de Europa está en Paraguay con tecnología Power Frame para mayor duración 12, 18 y 24 meses de garantía tu vehículo es Baterías Varta usa Baterías Varta Varta en las mejores casas de baterías del mundo resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra en Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater seguinos en Instagram como arroba mater.py y acompaña todas las novedades no te olvides impermeabilizantes Rebotec es en Mater distribuidora disfruta la italiana todos los días y llena tu vida de ricos sabores la mejor y más rica variedad de leches yogures mantecas y quesos y date el gusto con los postres Budin Flare Lactomix con polvazos de frutas disfrutalo ya Lactolanda Lacto número uno la salud de cada día desde hace 60 años nos mueven tus historias nos mueve la familia al trabajo y sobre todo el amor gracias por dejarnos formar parte de tu historia nuestra señora de la Asunción 60 años abriendo caminos Gustavo Florentín candidato uno dirigido deportivo blusqueño dicen acá no quienes son los candidatos hay varios nombres la otra tiene un nombre extraño pero dimos el nombre de un profesional Roberto Toto Gamarra Roberto Toto Gamarra pero no es Roberto Toto el que jugaba no 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 ni tampoco el antiguo es otro si es un argentino nacionalizado paraguayo últimamente Gustavo Morini o dice acá a ese Toto Gamarra ya lo quiso traer el actual presidente antes de pero que argentino es que no hizo carrera aquí en Paraguay jugó en Cerro Porteño también no no argentino argentino nacionalizado paraguayo él vive en Centroamérica ese es el mismo temperamental si ese es pero hace mucho vive en Centroamérica y cuando le hizo una oferta a Luqueño hace un año atrás tenía la intención de volver al país y no cedió no prosperó aquella negociación y está otra vez en la órbita ahora del Luqueño con Dani Rodríguez que ya lo quiso traer pero Morini no quiere dirigir afuera de vuelta dice y seguro después una y con la inestabilidad que hay en el fútbol paraguayo y más y más el Luqueño Luqueño Carlos Humberto Paredes te quiero ver compañero Carlos Humberto Paredes sí ¿eh? ¿el candidato? Carlos Humberto Paredes ah mira vos Caniza gerente y Paredes como técnico gran candidato sí no es por la Gamara me suena muy no es por la Gamara la verdad pero él hace mucho dirigió en a ver Fabio principio del 90 dirigió a Luqueño también un hombre temperamental me acuerdo porque a los árbitros le daba con todo entonces está Carlos Humberto Paredes que estaba ligado a la APF hasta hace poco y bueno iría con con Denis Caniza para completar el cuerpo técnico Florentino espera de Brasil una nueva posibilidad que dice se puede dar y Morini o no Morini es que claro después de la experiencia Curitiba Brasil porque Luqueño recordemos que va a arrancar con varios problemas ya tiene problemas y está entonces Carlos Humberto Paredes que dirigió mucho equipo pero no 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 tuvo estabilidad ya estuvo un rubioñú un tiempito ya estuvo Luqueño él él debuta Luqueño con una goleada contra Olympia en el Manuel Ferreira exacto al Chapa Martínez como salero central pero ya estuvo Luqueño y en plena pandemia si así mismo 12 con 57 minutos Fino Santa Elena el más reconocido elegido por los paraguayos es por décimo año consecutivo Tomos Mind te acompañamos en todos tus momentos en tu mesa y en tu mente Santa Elena elaborados con dedicación desde 1942 hace tu inspección técnica vehicular para asunción en Coarco te esperamos en Teniente de Rolombiera 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco Coarco cerca y rápido atención profesionales colocadores de pisos llegó la oportunidad para demostrar tu talento y habilidad bienvenido al quinto concurso de colocadores Claucolo Rubi 2022 en este concurso te vas a capacitar conocer sobre nuevos productos técnicas y tips de colocación herramientas contactar con una nueva red de colegas y futuros nuevos trabajos para tu inscripción escribir al 0-985-622-102 por WhatsApp invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar nuestro plan siempre es cuidarlos informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 0-61-504-524 tu seguro más completo con Unimed buena salud Avenida General Andrés Rodríguez 609 Ciudad del Este me cuenta Gerardo Juan Manuel Sara presentado en Ferro Carril a usted el jugador en Ferro aquel delantero que vino a Cerro le fue bien en Cerro una buena y otra ya está en Ferro que es un club grande con título pero que no puede salir de la tercera de Argentina Juan Manuel Sara y contábamos que Portanova dirige la selección femenina de Argentina también no Sara fue de 99 Portanova de 98 exacto sabes cuando tu parrilla está de fiesta cuando está llena de chorizos ochi botifarritas besitos conis picantes morcillas y minimorsis parrilleros conis picantes chorizos de viena parrillero casero caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos somos riquísimos productos ochi el gusto es nuestro lo más nuevo de forest aquí broncosport cuatro por cuatro el todoterreno para tu día a día en el campo llamata peruvizal para agendar tu test drive broncosport creada para todo terreno llamata peruvizal cero veintiuno seis cero tres cien para la previa o el after office para ese chefe que llevase dentro para el cumpleaños de dos más pequeños los panchos o pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo panchos o pizza juega con todo estamos con el señor René Rodríguez representante de Gabriel Auchel jugador que está andando muy bien en el equipo de general el caballero Juan de Mallorquín que tal don René como le va como están un saludo para la audiencia René paraguayo eso René yo soy nacido en Argentina pero he criado con Paraguay Guillermo no es Gabriel Guillermo Auchel Guillermo Auchel sí, sí, sí Guillermo Gabriel es el demorio el que está jugando el demorio el demorio Guillermo Guillermo uno es lo que había agarrado la pelota para el penal muy bien Auchel muy bien el partido contra Olimpia lo volvimos a ver no, cada vez que lo vemos yo lo vi antes contra Meliano porque dice que juega bien contra los grandes pero contra Meliano el sábado anterior sí muy bien también justamente justamente en estos días estábamos ahí conversando con Parler Martín le estaba comentando ahí por menores del rendimiento de Guillermo porque fue la persona que me recomendó en ese momento y me dijo cómo era cómo era Guillermo en el día a día en el día a día porque lo tuvo en los españoles y bueno y tocó traerlo acá al fútbol paraguayo y le está yendo muy bien estoy muy contento con él porque la gente del Mallorquín yo tengo a mi mamá del Mallorquín tengo a mi familia del Mallorquín y nada contento el pueblo está muy contento y bueno ojalá se pueda coronar este objetivo trazado que es la permanencia y bueno y ya ver algunas cosas que tenemos ahí algunos sondeos y algunas gestiones que estamos haciendo ¿a dónde lo tuvo Palermo a él? Martín lo tuvo a él en Unión Española en el fútbol chileno ¿y los sondeos son de Paraguay son los sondeos o hay también cosas afuera? Sí justamente hay hay también algunas algunas opciones afuera también así que de repente no quiero dar todavía nombre porque nombre de equipo ahora porque él está muy muy concentrado en lo que es el campeonato y está muy metido ahí con el club está muy prácticamente sería un mallorquino magra como siempre decimos entonces estamos ahí manejando igual una persona muy muy buena muy tranquila así que estamos ahí viendo algunas cosas importantes yo acabo de llegar a Perú también estos días haciendo algunas cosas también por allá y bueno y así estamos laburando laburando a full cuando arrancó el año este 2022 él tuvo algún sondeo también de algún club grande aquí de Paraguay y mira hay hay equipos bueno que que de repente no lo quieren bueno equipos que de repente lo quieren y toda vez que una que se que se pongan de acuerdo las las partes yo pienso que no no va a haber problema en optar por la mejor opción para el jugador ahora porque en su momento en general cuando vinimos yo estaba adentro en general estaba como como director deportivo como gerente deportivo y bueno ya habíamos armado ahí con el presidente en su momento lo que es la lo que fue el campeonato ahí en la intermedia entonces yo me manejo nomás dentro de un perfil bajo ahora pero fue en su momento que decidimos traer a él y a varios chicos más y bueno subimos a primera edición y hoy en día se está se está peleando y disputando la permanencia y yo pienso de que de que si general logra mantener la categoría que estoy convencido de que de que se va a quedar en primera ahí ya estaríamos ya analizando la mejor opción para el jugador porque dentro de una medición que tenemos en base a rendimiento él viene haciendo ya las temporadas importantísimas dentro del fútbol paraguayo una que fue la segunda edición en intermedia y ahora en primera edición después de un largo parate que tuvo de dos años ahora porque por eso te comenté lo de Palermo en su momento para venir al fútbol paraguayo él acentó el desafío porque estuvo dos años parado prácticamente entonces la fecha que metió el año pasado y lo que metió este año es lo que le hacen tener ese ritmo de juego ritmo de competencia y están llegando a un nivel que de repente podría dar un poco más ¿qué tipo de contrato tiene con General Caballero Auche? hasta el año que viene fines del año que viene entonces General aquí tiene digamos parte interesada en caso de una posibilidad de transferencia claro eso como todos sabemos en este mundo del fútbol las negociaciones están y es cuestión de hacer gestiones en su momento me salió también a mí hacer lo mismo con Marabello en su momento para llevarla a General y hoy en día está gozando de un lindo rendimiento y ya fue al fútbol argentino entonces yo pienso que Guillermo Auche manteniendo la categoría la va a cumplir netamente con el club general ahora ya entonces ya sería el mismo que él pueda analizar y ver otras opciones para para que él pueda gozar y tener un futuro digno el día de mañana en cuanto a a lo económico que también es algo importante para el jugador ¿qué otros jugadores manejaron? y la verdad que tengo entre varios tengo a nivel Sudamérica tengo varios también a nivel local y a nivel primera y segunda tengo pero no no quiero dar nombre no quiero dar nombre pero no se dice me prefiero nomás estar un poquito más dentro del bueno te agradecemos mucho René por el tiempo gracias dale dale cuando me guste René Rodríguez representante de Auche habla de algunas propuestas locales e internacionales para este futbolista el poderoso antigripal Grip Seal día y noche alivia los síntomas de la gripe como el dolor de cabeza la fiebre la congestión nasal y muchos otros gracias a su acción analgésica antifebril descongestiva y antialérgica la gripe se rinde con Grip Seal Grip Seal día y noche es de venta libre en farmacias lo mejor es de Quimfa si los síntomas persisten consulta a su médico Casa Imperial 60 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina realizamos confecciones e instalaciones diferentes vitriados y verticales alfombras pisos vinílicos sábanas y edredones también insumos de tapicería Herrera 1010 sucursal avenida Eusebio Ayala y avenida Fernando de la Mora seguinos en facebook e instagram como arroba casa imperial esa jardín paraíso cementerio privado nos encontramos en la ciudad de Luque a pasos del aeropuerto contamos con servicio de cepelio y parcelas para más información contáctanos al 0981 930 206 o en www.paraiso.com.py jardín paraíso doble recuerdo se mantiene vivo siempre en crédito amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado puedes solicitar tu crédito como vos quieras en la web crédito amigo.com.py llamándonos al 021 495 950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado solicitar un crédito nunca fue tan fácil cuando necesitas efectivo mejor crédito amigo Ceramica Itagua su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo solo de Ceramica Itagua ventas al 0982 104 287 y 021 607 151 Ceramica Itagua 100% pasión 13 con 7 minutos vamos a retornar hasta Juanma en segundito Gerardo ¿cómo te va? bien un saludo para vos y los compañeros de la audiencia ¿qué novedades tenés Gerardo? Libertad mañana tendrá que visitar Dos Bocas para enfrentar Guaraní y hoy va a cumplir la última actividad y después quedan concentrados como es habitual y esperan ganar porque hace mucho tiempo no ganan los liberteños y se anuncia retornos importantes hasta aquí no quisieron dar nombres pero el caso de Cristian Riveros que volvió la fecha antepasada volvió a jugar en el segundo tiempo contra Nacional pero estimo que se va a tratar de Merlín y que también hace tiempo no está en el equipo y Tito Villalba quienes ya trabajan con normalidad pero hasta aquí no se le ha dado el alta correspondiente pero insisto pueden volver estos mencionados y Barbosa que no jugó la fecha pasada vio desde las gradas el partido no tuvo ningún problema físico ni de suspensión pero Garnero votó por la dupla compuesta por Diego Viera y Pablo Aguilar que por otro lado sufrieron muchos estos dos centrales la falta de 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 Pablo Aguilar por sobre todo que varias veces quedó pagando pero vamos a ver si retorna o no Alexander Barbosa al primer equipo Martín Silva Iván Píriz Diego Viera Alexander Barbosa y Matías Espinosa Ernesto Caballero Marcelo Díaz y la vuelta también se puede dar ahí de de Iván Franco junto a Diego Gómez quien ofensiva Lorenzo Meldarejo junto a Roque Santa Cruz repito con cuando podría darse la vuelta de Tito de Yalba o Bautista Mernini para el partido contra Guarni mañana en Dos Bocas pero definitivamente ante el Cerro Porteño en la próxima fecha estos ya van a estar a las órdenes de Garnero para ganar de lo que resta en el campeonato en Campamento Repollero ¿Qué sabes de Nacional Gerardo? Nacional a ver voy a un segundito dame tiempo si como no Ega por favor Logazúcar encontralos en los mejores supermercados y comercios de todo el país envasa y distribuye grupo Loga teléfono 0984 512 000 logazúcar AR electricidad en AR electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos la mejor calidad y a precios inigualables ventas al promayor y menor visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora casi casi que la mareo llámanos al 021 550 189 también estamos en Facebook como AR electricidad SRL AR electricidad precio y calidad candilejas con las mejores máquinas del país este espera las 24 horas jueves 27 after office degustaciones de bocaditos y tragos viernes 28 Josep en vivo 21 a 30 horas sábado 29 fiesta de disfraces premios en créditos DJ en vivo lunes 31 noche de Halloween degustaciones barra libre de tragos sorteo especial de fidelidad de 5 millones 200 mil en créditos candilejas tu lugar de entretenimiento Bruselas casi San Martín a ver si me preguntaba por la chenal justamente aquí mi informante gracias el agradecimiento público pero no hay que decir su nombre porque recién esta tarde volvemos a trabajar de vuelta para tener más descanso no lo hicimos esta mañana y después sigue la temática de no concentrar y así como están las cosas iría al mismo equipo aunque Claudio Núñez si no va de zaguero lateral derecho está para suplirlo Juan Franco en esa posición repito de lateral derecho Santiago Rojas Claudio Núñez Rolando García Guerreño uno de los que no terminó tampoco el partido pero que está restablecido la dupla de centrales junto a Miguel Jaquet y Wilson y Barrola de gran campeonato del lateral izquierdo es Olimpia Rubén Ríos Jordan Santa Cruz Richard Pietro Gaona Lugo y vamos a ver si se mantiene la dupla en ofensiva David Pleitas o Facundo Breira pero en la tarde de hoy esto se va a disipar en campamento de la academia cuando se junten nuevamente para la práctica de esta tarde y mañana dos horas antes se encuentran en la sede desde el club donde van a recibir a Guaireña en un partido dificilísimo que aguarda al puntero del campeonato la academia un abrazo gracias Gerardo igualmente señor adiós Edgar analizamos el partido Olimpia resistencia de hoy con cubiertas como Tire andas sin preocupaciones porque tus cubos te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental hasta el 31 de diciembre malas condiciones del camino perforaciones cortes impacto o explosiones por baches cobertura en los modelos seleccionados maneja tranquilo maneja con cubiertas como Tire encontralas en Chagumer y todos los distribuidores del país Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab que es Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible Losarrab es un producto de Garelli Estructuras más información en www.garelliestructuras.com teléfono 551-142 también estamos en Facebook e Instagram como arroba garelliestructuras Regimiento 8 75 años trabajando en seguridad contra incendios mantenimiento y recarga cascos guantes botas chalecos tapabocas conos cartelería chalecos reflectivos todo para la seguridad industrial compran www.regimiento8.com.py llegó la nueva choco trebol ultra de lactose trebol la leche chocolatada semi descremada de lactose trebol ahora con una nueva presentación más económica en sachacha de litro y medio litro que se mantiene fresca hasta 45 días con la choco trebol ultra la merienda es nuestro arte con la garantía de la cooperativa shorty ser lactose trebol nutre tus emociones trece con catorce no hay sistema cuando se va la luz instala un backup solar para tu sala de servidores ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable sin variaciones y ni picos de detención libre de mantenimiento no necesita combustible UPS y ayuda a reducir la cuenta de los Power Systems contáctanos al 0983 625 254 o ingresa en la página web Power Systems .com.py Casa Marco para su cristal templado Templex somos expertos en instalaciones de frentes vidriados edificios aberturas de aluminio boxes de baños puertas y ventanas garantía de 6 meses contra roturas Casa Marco pasión por la calidad encontrarnos en el Facebook e Instagram teléfono 021-506-104 celular 0975-759-000 en principio sin Richard Ortiz nos decía Yoli el partido Federico de Olimpia resistencia yo creo limpia favorito viene bien resistencia viene mal porque viene mal perdió mucho basta con ver medidas de resistencia y me parece un equipo muy endeble atrás diciendo que no juega a Brizuela creo que las dos figuras están en los polos en el arco Juan y adelante Ronaldo Martínez puede ser peligroso hay que ver quién lo acompaña porque Amarilla chiquito quizás tiene y Aguilera vocación para son pobres chiquitos pero rápidos habilidosos que podrían sorprender a la línea defensiva de Olimpia que seguro va a jugar bien adelantada porque va a ser protagonista del partido me parece que los tres puntos tendrían que no ser mucho problema para Olimpia el tema nomás es el siguiente lo que decía Dani que jugó bien Olimpia hace partido contra General Caballero pero no embocó el arco es decir General Caballero viene con otra aparte de Olimpia muy frágiluchos son al equipo Olimpia contra General Caballero no tuvo tantas situaciones o sea no es que se pasó de pilfarrando de hecho en el primer tiempo casi no partió al arco pero tuvo un buen armado del juego que justamente el bien parado de General Caballero impidió que llegue a Juanito Alfonso pero para mí son los equipos diferentes de hecho creo que si establecemos quienes están en ascenso son Tacuarí y General Caballero que vienen jugando bien que vienen consiguiendo resultados y en el censo 12 de octubre siempre y ahora Guaireña ahora con con resistencia Meliano está ahí flutuando lo condena el censo el promedio pero está mejor que que mal Meliano pero yo creo los dos que bajaron muchos fueron resistencia guaireña respecto a lo que fue la primera parte del año fíjate que sí porque es casi imposible desconectar el bosque la foto grande con con el partido puntual y cuando uno veía lo de Olimpia y era mira un poco tiene tres partidos pero que me parece que era de mayor a menor en materia de del nivel de resistencia que le pueden ofrecer los rivales cito general caballero resistencia y 12 de octubre era como que iban de más menos y muy menos así es entonces y después vas a tener un partido contra sol que un misterio totalmente después lo que puede ser una finalísima lo que puede ser un partido de altísimo voltaje y yo creo que sí o sea este es el típico partido donde si se complica es porque Olimpia se complica solo porque me parece que hay demasiados elementos tanto en el uno por uno como en el momento el entorno imagínense pues no me canso de decir que la buena campaña inclusive ayuda para el tema de las locaciones con lo que se anuncia del clima mira si este partido se jugó en la cancha de River estaríamos hablando de cómo está el drenaje cómo te descuida y hasta una lluvia sin llegar a eso de que ustedes marcaban el tema de la tormenta o descarga eléctrica para jugadores como Aranda o Molina les puede costar una cancha mucho más rápida y mucho más grande en comparación al estadio de River lo que es el defensor es el Chaco entonces o sea es un partido donde si Olimpia hace lo que venía haciendo ¿por qué citó los 20 minutos? porque al no golpear porque ¿cuál era el sello del Olimpia de Cáceres en los primeros cinco triunfos consecutivos ante el partido del sábado? que golpeaba primero marcaba el uno a cero en el primer tiempo y después iba controlando independientemente a los vaivenes del rendimiento tener rendimiento como contra Libertad y Cerro que fueron altísimos después tener rendimiento en medio contra Meliano el famoso gol termina tranquilizando contra Tacuaru ustedes vieron que llega el gol al no llegar el segundo se termina sufriendo entonces yo creo que este partido entra en esa categoría primero que contra Meliano jugó peor que o sea no peor vamos a decir contra General Caballero jugó mejor que contra Meliano y le costó más ganado le costó mucho ganado por eso yo coloco este partido como se le podría complicar si no anota en su buen momento que va a tener y si hay un accidente como ocurrió el sábado sin o sea porque General Caballero jugó bien pero si vos analizas el gol es un accidente el gol es 90% error del Olimpia no no hay una jugada como si era el cabezazo de Clementino entonces yo creo que más que nunca Cáceres y los jugadores saben que se les puede complicar si es que no hacen lo que saben hacer no pasa por esperar pero fíjate cómo te puede manejar la pelota de ese medio campo no no pasa por Olimpia va a tener su periodo de superioridad y si no castiga y si no se pone en ventaja que casi siempre tranquiliza y eso lo ha demostrado Olimpia o sea pocas veces por eso marcaba lo de la vez pasada que tenía un valor muy significativo haber ganado su primer partido en el torneo después de empezar perdiendo porque casi ¿qué era lo que se le acochenaba a Olimpia en esa rachita negativa? de que hacía el gol y después le empataba donde le daban vuelta Sol Nacional Guaraní después volvió el equipo que anotaba otra vez y planchaba el encuentro por eso me parece que va a ser importante que Olimpia en ese inicio pueda traducir en el marcador lo que eventualmente todos vemos como trámite hay que ver también cómo está Otálvaro porque si una de las virtudes que tenía Olimpia cuando empujaba al rival era justamente salir por los costados con los laterales empujando y principalmente Tuku que tiene una característica que le permite a Olimpia ganar intensidad ganar terreno hacer diagonales estaba haciendo buen trabajo Tuku hasta su expulsión y Otálvaro si bien puede tener las mismas características hay que ver cómo va llegando para este tipo de partidos cuando ya hace rato no viene jugando lo de Tito ya sabemos Tito Torres estaba pasando un buen momento y es un lateral que le está dando muchas alternativas ofensivas al equipo de hecho gracias a él bueno Tálvaro va a dar más cruce hacia el área más cruce cruza más llega más que en relación a Salazar que tiene otro tipo de virtudes de arrancar atropellarse de atrás no tanto por los costados sí por eso él hacía paredes con Alecí claro y ahí hay que ver más explosivo pero él centra mucho de fuera del área exacto como hace la diagonal Tuku sus centros son ganando línea de fondo y dentro del área pero centros cortos los centros más largos y si centra demasiado hay que ver si no condiciona el juego de Olimpia también y si le favorece el equipo a Olimpia le gusta con su presencia en el área la fuerza que tiene en el área llegar a posición de centro y con general caballero si el centro está Álvaro y rechaza un rechazo corto está Brian Cardoso siempre llega Alecílva siempre llega Olimpia le mete a los dos por fuera por dentro agranda con los laterales ganar posición de centro porque tiene mucha fuerza ellos ganan mucho la segunda pelota y te ganan por el desplieo difícil la segunda pelota y este equipo de resistencia no tiene los grandotes como Romero o el propio Junior Barreto que hizo que le costara más trabajo a la Olimpia dañarlo aunque después llegaron los goles a traer la pelota parada y no tiene un outche que te va a manejar los tiempos que te va a meter la pelota por los costados y no tiene músculo en la mitad de la cancha pero hay que ser profundo eso que dice Federico es cierto si Othalo tira un centro en la cabecera del área rival al costado estoy hablando desde ahí no sé si le va a favorecer a Olimpia a Olimpia le favorece la profundidad de sus laterales es decir llegar hasta la línea final y ahí tener las alternativas hasta eso de recuperar la segunda pelota es un poco más parecido más parecido a Tito sí por eso la forma de que Otálvaro es sistemático él llega a un lugar en la cancha por más que esté lejos del área y ya se prenda yo creo que ese rasgo que ustedes están citando no sé si le va a dar ventaja para que Paiva se mantenga en el equipo de repente mientras ustedes están hablando yo creo que Brian es más que Paiva pero con ese juego de ser más vertical menos asociativo menos de buscar la triangulación por banda digo si es ganar el fondo y tirar centros más allá que Brian Brian hizo un golazo de cabeza contra Guaireño o sea sabe usar pero en este tema del choque forzar la segunda pelota te descuida y Paiva puede ser más Paiva mucho más divisor por eso me parece que la titularidad de Otálvaro ayuda a que por ejemplo Paiva se mantenga en el once del vamos que no es el caso entonces con respecto a lo que va a pasar porque decía Johnny que Brian vuelve al equipo titular pero si que te da otra variante Otálvaro para el ataque si en el sentido de tener un hombre más fuerte que como dice Federico que pueda dividir el juego escuchándole a ustedes y cierto el rasgo de cada lateral dije si se va a atacar así capaz le llevo otro partido para hoy y a ver está en racha y si y no creo que el ambiente va a ser tan hostil como la vez pasada la vez pasada me parece que dentro de todo aprobó o sea el goleador independientemente al aporte vos querés gol y el anotó en un momento crítico sensible para que Olimpia después lo pueda dar vuelta por eso creo que sabiendo que Brian aporta más en lo que es el juego inclusive en el retroceso no no me sorprendería que Paiva arranque de titular con este rasgo que ustedes citaban de los laterales y que tiene que cuidar Olimpia con respecto a resistencia es la manera en que juega una vez que recibe la pelota porque no juega con un referente de Aria Ronaldo no es un 9-9 que se va a meter a jugar con los centrales él se va a tirar por un costado cuando puedan soltarse los chicos amarilla y aguilera van a ganar en versatilidad en rapidez y esos son aspectos que tienen que cuidar Olimpia pero va a ser difícil que con este equipo que anuncia Mario Jara pueda quitarle un poco la pelota a Olimpia sacarle ritmo va a costar porque Olimpia si entra con esa intensidad siempre va a recuperar muchos balones rápidos y a partir de ahí va a ser el juego más favorable para el equipo ambicioso que en este caso va a ser Olimpia un resistencia que va a tener una postura de esperar y salir de contragolpe la liquidación más grande del país está de regreso Liquiband desde el 25 de octubre hasta el 5 de noviembre encontrarás precios únicos al contado y en cuotas heladera Electrolux 2P frío húmedo en cuotas de sólo 272.000 guaraníes además comprando productos Electrolux participas del sorteo de la camioneta cero kilómetro y de motos kenton mensuales acércate a una de nuestras 31 sucursales escribinos al 021 519 3000 Electrovan 15 años mejorando tu calidad de vida crees que conoces lo mejor de la farra proba fuego un nuevo ron con canela natural para festejar con shots sentí la furia del león tres leones fuego que ningún dolor arruine tu día quita dol la marca más recordada de paraguay ello piso pequita dol motocultores uscuerna la herramienta ideal para el agricultor en su campo menos esfuerzo menos gasto y más producción para el campo conoce los motocultores uscuerna en chacomer y su red de distribuidores en todo el país somos uscuerna aún no decidís qué color pintar tu casa detalles socio recicolor pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona recicolor pinturas energy el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado visita las estaciones de servicios energy en cualquier punto del país disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles así como la excelente atención de su gente somos energy la energía para el paraguay que trabaja energy energía de calidad al precio justo juanma volvemos hasta cerro porteño recapitulamos todo por favor con respecto a las novedades del ciclón que juega mañana su partido por el campeonato sí contra general caballero de juan leo mallorquina a las 20 la nueva olla es el partido correspondiente a la fecha 19 del torneo clausura para cerro porteño que así como están las cosas podrían haber algunos cambios con relación al partido del domingo perdón contra guaraní donde por ejemplo había arrancado ya Gabriel Váez como lateral ligero dejándolo en la banca suplentes a Alan Rodríguez un cambio que después se terminó realizando en el segundo tiempo cuando se retiró Váez se ingresó el coyote Rodríguez y después está instalado el debate y también instalada la duda con relación al centro delantero lo de Marcelo Moreno Martins que hasta aquí no ha convencido no ha llenado en cuanto a rendimiento sí a diferencia de Fernando Romero que a lo mejor le hace jugar mejor al equipo pero que no tiene goles al menos en las últimas fechas en la que le tocó ser titular está esa esa contradicción por llamarlo de alguna manera o esa especie de debate igual me parece que puede llegar a aparecer de vuelta Romero como titular en el partido de mañana Cerro Porteño obligado a ganar sea cual fuese el resultado de Olimpia hoy y de Nacional mañana va a jugar ya conociendo el resultado de ambos equipos que están por encima suyo en la tabla de posiciones por eso la importancia del partido de mañana y de seguir ganando para Cerro Porteño lo preguntábamos inclusive con Ariel Martínez en la previa del partido contra Guaraní y cuál era la expectativa y más que responder prácticamente era ganar ganar y no importaba cómo eso cumplió Cerro Porteño el fin de semana el domingo y ahora va a jugar con el resultado puesto esperar lo que ocurra esta noche en el Defensor del Chaco con resistencia limpia y también estar pendiente de Nacional Guavireña mañana previo al partido ante General Caballero y Libertad confirmó que va a jugar en su cancha el lunes a las 20 horas algo que estaba en duda en la última reunión de la Divisional se puso a confirmar pero finalmente se va a jugar en Tuyucua un escenario que le cuenta Cerro Porteño hace rato no van a visitar tanto de libertad en ese estadio claro claro ahí nosotros seguramente estaremos en la transmisión del partido y los compañeros acá en estudios ahora día de peligro de golpes de Juama sí 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 lunes horario central ya pasó con Olimpia Guaraní y también con Nacional Cerro Porteño ambos partidos se habían disputado el lunes de noche recuerdo aquel Guaraní Olimpia donde el propio Juan Alberto Acosta salía a confirmar y a respaldar a Juguero al día siguiente se había dado la visita después de un entrenamiento a Costa y lo de Nacional Cerro Porteño el empate cerro a cero y las declaraciones de Juan José Zapal postpartido reclamando la no expulsión de Rubén de Rubén de Rubén Darío Ríos bueno bueno si acá estamos perdiendo todos los detalles con Ariel de peligro de gol Juama ese día hay un muy buen partido de la tarde Tacuarí Nacional va a ser muy importante para el Camarato también claro o sea que se va a mover mucho la maquinaria de Ariel Lunes movido está bien Lunes agitado con presencia del equipo de Carina Deportivo Radio y también Televisión igual pregunto comprendiendo que son recién hablamos del favoritismo de Olimpia que más allá del estado anímico de Cerro contra General Caballero si Olimpia y Cerro no ganan en esta fecha y Nacional hace lo suyo yo no sé si va a haber simultaneidad en la fecha que estamos hablando ahora en cuál fecha en la de este fin de semana el lunes debería igual cuando se va a jugar el lunes pero claro lo que le podría cambiar no le vas a poder obligar a los que juegan jueves ¿cuáles son los resultados? que gane Nacional y que no gane en Cerro de Olimpia ah no 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 claro claro no no entiendo pero yo entiendo lo de la división suele nacer así es poco probable sí claro ahora la que sí va a haber simultaneidad la de la otra semana que van a jugar martes el fin de semana que Nacional juega la depende la Copa Paraguay ¿por qué decir depende? no no o sea la única combinación para que no haya simultaneidad en la penúltima fecha es que los tres o los dos lleguen con la misma cantidad de puntos por ejemplo que Olimpia gane su partido y Nacional empate entonces no hay necesidad de simultaneidad porque no puede haber el campeón de la fecha pero igual creo que ahí ya aplica el tema ya faltan dos nomás y aplican pero mira ese se define en tres canchas posibilidad en tres canchas es el sueño de la gente de Guaireña en dos canchas no va a dar riesgo en dos canchas para mí no no en dos canchas no va a ser porque Olimpia Nacional juega en el T6 y la gente de Guaireña sueña con que pase eso para llevar a encarnación para mí que el sueño el hincha es una finalísima Olimpia Cerro que se puede dar ¿verdad? o no bueno Nacional es que está ahí no pero y no se puede dar a un Olimpia Cerro claro se puede se puede probar y bueno ese sería el cierre del año pero fíjate como está también vos sabés lo que va a hacer pero ya que vos citaste eso para el futbolero yo creo que fíjate que Arce mismo yo no sé si porque Cerro está tercero y el primero es nacional él ya habló del año que viene de los duelos con Olimpia o sea se nota que finalísima puede haber claro de las tres combinaciones ¿verdad? pero cuando Arce se le preguntó él dijo no el año que viene capaz ya le le encontramos la vuelta a veces le ganamos a veces perdemos también nos tocó perder los tres pero el año que viene no no hijo si por allá hay finalísima porque si hay finalísima ya sea Olimpia Nacional Olimpia Cerro Cerro Nacional va a ser dentro de menos de un mes atención hablando de Cal y Arena una nueva mala para Olimpia atención tuit y con foto sí señor Olimpia llegué Hace poco Fabio con tu libre ¿está lo vas a hacer? sí combinación de resultados combinación de resultados para que se dé un Olimpia Cerro tómate el tiempo tranquilo un partido extra bueno ¡Adelanto! Exclusiva Exclusiva mi señor adelantamos esta info Olimpia le hizo una oferta de pago a Agustín Ale pero dicho ofrecimiento fue rechazado reitero repito Olimpia le hizo una oferta de pago a Agustín Ale pero fue rechazada esto es lo último con respecto a Olimpia y los famosos casos reitero Olimpia le hizo la oferta de pago para solucionar ya el problema con Agustín Ale pero Agustín Ale no aceptó la oferta solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal viajas a donde quieras ir grandes beneficios y con mínimos requisitos con la app solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas pago y extracto de tus operaciones triple www.solar.com.py redes sociales arroba financierasolar llamanos o whatsapp veanos al 218 mil o al asterisco 76 527 con financierasolar si se puede lácteos la fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos leche entera descremada lácteos quesos dulces de leche crema de leche para todo lo que hagas elegir el sabor inconfundible de lácteos la fortuna buscalos en tu punto de venta más cercano lácteos la fortuna una industria familiar en cambios irendahuete ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras giros nacionales transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias solicite un asesor al teléfono 061 514 900 120 la mejor cobertura médica del paraguay para que viva intensamente fleming medicina prepaga en fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades asistencia las 24 horas cobertura médica en los mejores sanatorios del país llame ahora al 021 729 6060 fleming medicina prepaga viva intensamente lea abc color el diario completo abc color le trae todos los días la información que usted necesita abc color el diario completo bueno no acepta lech cerramos ya contacto con juama bueno aquí estamos ah perdón juama querés decir algo más redondear lo de cerro porteño por favor sí para redondear el probable equipo gian fernández alberto espínola juan patiño alexi duarte alan rodríguez o gabriel báez enzo ximénez ángel carroso lucena robert pili da mota brian samudio federico carrizo fernando romero o marcelo moreno martis la probable alineación de cerro porteño para enfrentar a la ciudad de caballero hoy entrenamiento a las 17 donde definirán a los convocados quienes dijiste delanteros fernando romero o marcelo moreno martis un solo delantero sí con pasillo media punta ya bueno gracias juama muy amable vale bruno saludos a todos adiós adiós necesitas dinero en efectivo es momento de pasar por argor empeños te brindamos la mejor tasación y cuidamos tus cosas como lo harías vos te enviamos flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción empeña en argor y llévate dinero al instante argor empeños más dinero más seguridad escribinos al 0974-530-000 logazúcar encontralos en los mejores supermercados y comercios de todo el país envasa y distribuye grupo logazúcar teléfono 0984-512-000 logazúcar en AR electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos la mejor calidad y a precios inigualables visita nuestro local en avenida fernando de la mona casi casi que la mareo llámanos al 021-550-189 ventas al por mayor y menor también estamos en facebook como AR electricidad es real AR electricidad precio y calidad Garelli estructuras presenta el sistema Losarrab que es Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico Losarrab es un producto de Garelli estructuras más información en www.garelliestructuras.com teléfono 551-142 también estamos en facebook e instagram como arroba garelli estructuras regimiento 875 años trabajando en seguridad contra incendios mantenimiento y recarga cascos guantes botas chalecos tapabocas conos cartelería chalecos reflectivos todo para la seguridad industrial compra en www.regimiento 8.com .py llegó la nueva choco trebol ultra de lactose trebol la leche chocolatada semi descremada de lactose trebol ahora con una nueva presentación más económica en sachete de un litro y medio litro que se mantiene fresca por hasta 45 días con la choco trebol ultra la merienda es nuestro arte con la garantía de la cooperativa shortizer lactose trebol nutre tus emociones bueno trece cuarenta y un minuto estamos hablando con los compañeros lo clave que es hoy el partido de olimpia ante resistencia verdad porque abre un poco el fuego de esta fecha con respecto a la presentación mañana de cerro de nacional se va a conocer ya el resultado de uno de los competidores competidores directos tener la forma de un olimpia cerro fabio está haciendo fecha por fecha está haciendo fecha por fecha tiene que publicar un día su libreta si no 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 yo creo que ustedes van a tener posibilidad en enero de publicar ese tipo de cosas en enero no va a haber muchas cosas acá es sobre eventos a confirmar no pero ahí ya va a ser retro vamos a empezar un bloque de chisme con Johnny González ah bloque de chisme le encantó a la gente el sábado ah ah queremos avisarle que Johnny va a venir Johnny va a estar Juama va a estar Gerardo una especie super sábado pero en tres semanas si porque vamos a salir de vacaciones con el señor Chan con Federico eran los primeros en salir seguramente para volver después ¿verdad? se supone si seguro eso es lo pautado nunca uno sabe lo que va a pasar mi querido alguien cuando la que hiciste un simulacro y te salió bien Fabián la copa libertad como iba a ir pero acá está difícil porque es nacional el grupo de olimpia la pitágora parece que está haciendo no es que para que haya partido eso inclusive estoy calculando deberían darse resultados por ejemplo que olimpia piera con sol por ejemplo que nacional empieza a caer ya en estas dos próximas fechas cediendo dos empates es que nacional fue ahora contra guayreña y después fue contra guayreña entonces programando así dos empates de nacional por ejemplo claro o sea es simple en el sentido y no puede ser un empate y una derrota y también claro es simple Bruno desde el sentido matemático pero complicado del lado futbolero claro por la regularidad que tiene nacional es difícil porque vos postulas que haya una finalísima en estos momentos entre el segundo y el tercero no no por eso que combinación para que haya no viva cerro porque se puede dar es que por eso te digo matemáticamente es fácil ¿por qué? porque vos tenés que eliminar el primero que no pierde hace más de una rueda y gana todo pero entonces pues usted te decía el tema del dilema lo futbolístico y lo matemático si nos ceñimos a lo netamente matemático vos decís bueno nacional pierde sus próximos dos, tres, cuatro partidos o dos, tres porque después hay un duelo y vos lo que tenés que hacer la combinación es que entre Olimpia y Cerro donde hay una diferencia de un solo punto que tengan el mismo resultado y que en la última fecha Cerro empate y Olimpia pierda entonces hay paridad ¿se entiende? así podés llegar a una solución simple después si quiere hacer no, yo quiero un Olimpia Nacional primero y segundo lo mismo el tercero no tiene vela en el entierro que es el caso de Cerro que depende que haya doble caída y allí vos podés hacer hay dos puntos de diferencia agarrá una fecha agarremos esta gana Olimpia hoy esta noche y mañana Nacional empata contra Guaireña ahí ya hay paridad y que las últimas tres fechas tengan el mismo resultado hasta puedo decir Olimpia Nacional ¿y Cerro? ¿y Cerro dónde mete Cerro? Olimpia Nacional fecha 22 que empaten entonces va a haber una finalísima en el defensor del Chaco ¿quiere una de Cerro Nacional? Olimpia tiene que bajarse y ya que hay tres puntos de diferencia y hasta si quieres jugar con el Morbo Cerro le gana a Guaireña en la última fecha Olimpia le gana a Nacional y va a haber finalísima de Cerro Nacional 13.45 Demos vuelta al partido este 4 y 5 de noviembre queremos llegar a la meta con Teletón comprando pechun nuggets de 800 gramos podés ayudar vos también hasta el 3 de noviembre tenemos tiempo de sumar encontrar los pechun nuggets en todos los supermercados y puntos de venta del país pechugón a todos les gusta pechugón deliciosamente natural la feria 2.20 de Luminotecnia te espera con verdaderos descuentos que no son cuentos acércate del 21 al 31 de octubre a los locales de Luminotecnia y encontrar los mejores artículos de iluminación climatización electricidad herramientas domótica tecnología y hogar hasta con 50% de descuento además tenés hasta 10 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito de Itaú Luminotecnia crecemos juntos el combustible para llegar más lejos es de Petrosur nuestra fórmula está diseñada desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octalaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras Petrosur calidad internacional certificada más octalaje exacto último momento Tokio viene con algo grande llega una tonelada de asado que podés ganar generando cupón con tus compras de congeladores Tokio y además te llevas automáticamente un voucher de regalo para canjearlo en Shortizer adquirí tu congelador en las principales tiendas de electrodomésticos del país registra tu factura en www.ngosaeka.com.py y ya estás participando Tokio estás en tu casa con el pacto de confianza NGO cumplir el sueño de tu próximo cero kilómetro ahora es más fácil con Visión Banco vos elegís la marca pagas al contado y podés retirar ya tu cero kilómetro con un préstamo vehicular de Visión Banco para más información escribinos al cero veintiuno cuatrocientos catorce tres mil Visión Banco más vegetales más humanos un golazo de Flow ahora con Flow podés tener la app de Tigo Sport y vivir lo mejor del fútbol paraguayo desde cualquier dispositivo donde y cuando quieras entérate más en personal.com.py barra fútbol con Flow tenés más entretenimiento personal Flow conexión adentro conexión afuera conexión total las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables elegí Exbury y llegan más lejos Exbury en las mejores tiendas del Paraguay trece cuarenta y siete minutos vamos a cerrar con Robert Ergas hoy estamos con el fútbol a qué hora Fabio por favor diecisiete treinta arranca el primer partido que van a sostener los equipos de doce de octubre y Ameliano ¿hay ancho perfil? una hora una hora una hora mañana entonces ni la señorita ¿cómo? mañana no mañana mañana a las cinco pues el primer partido entonces los oyentes están ya señor Marini no mañana por supuesto que amerita pero vos ya es una especie de sos el anunciador oficial del ancho perfil no no pero vos preguntaste no por eso yo pregunté pero vos manejas muy bien el calendario lo que pasa es que somos compañeros a la de madrugada ah ya ya y recortado entonces Merce está muy atenta también por culpa de Ariel le están tratando mal ya a Diego yo te pido que baje los decibeles no en serio no porque yo sé que los amigos no los amigos son terribles si voy a escuchar el programa de Diego terribles son ellos le le dijeron planillero a Diego por tu culpa o sea que Maricón son Yaguaí ¿quiénes son Yaguaí Maricón? le envía a Marini le informa ¿cómo le va a atrastar así al oyente? ancho perfil son los que le escriben a Diego son Yaguaí los primeros mensajes que ellas son ah ya le cuentan hoy entonces ancho perfil recortado una horita pero igual va a tener que mover la colita a nuestro amigo nos vamos con Robert Ergas antes de que levantarse la camita igual Guillermo tiene vacaciones trimestrales también ¿verdad Guillermo de Maricón? sí el mismo régimen de Maricón tiene vacaciones la cortina de Diego la mala noticia acá es que es la última vez en lo que resta del año que hay fútbol entre semana bueno nos vamos que ñañacismo Robert Ergas adelantaba BC Cardinal arregló con Olimpia Olimpia arregló el caso Robert Ergas Olimpia y un problema menos en su vida institucional Mediante los abogados del club y mi abogado con quien llevamos a cabo todo el proceso legal yo hace un rato realmente acabo de enviarle el acuerdo firmado tanto por mí como por la gente de Olimpia que ya lo tienen los abogados del club haciendo referencia a que bueno si bien la FIFA dio a favor nosotros llegamos a un acuerdo en el que el club saldó la deuda total y ya no tiene ningún problema legal ni deuda conmigo por suerte la verdad que esta dirigencia nueva me ha tratado sumamente bien estoy muy contento por la predisposición de tratar de arreglar las cosas todo y nada llegamos a un acuerdo de que bueno yo claramente no quiero no quería complicar al club fue obligado mi demanda hacia el club para reclamar lo que me pertenecía más que nada como cualquier otro trabajador pero me encanta el club fui muy feliz me ayudaron un montón y la verdad yo no quería ser un problema ni una carga más para el club entonces bueno llegamos a un acuerdo en el que renuncié el 20% de la deuda que tenían conmigo la cedí renuncié a ese 20% de la deuda y bueno me hice cargo de una parte de los impuestos y listo el club abonó en una en una cuota sola el número que acordamos ¿Por qué crees que a lo mejor no tuviste una destacada actuación en Olimpia? Yo creo que fue un momento complicado sobre todo institucional el tema de diligencia muchos cambios en los que bueno el club estaba tapado de deudas yo justo venía de una lesión y bueno como te digo se comentaron muchas cosas que no creo que que hayan sido positivas y el club tomó una decisión y bueno hubo que respetarla pero estoy muy tranquilo y haciendo las cosas sumamente enfocado porque sé que a lo largo o a lo ancho voy a volver al club a tener una oportunidad y si no bueno en un equipo rival pero bueno más cerquita del club de alguna manera y bueno seguir trabajando para que podrías retornar a nuestro país podrías volver a nuestro país a jugar por algún club si hay la posibilidad ah en serio o sea tu empresario te hizo conocer de que hay posibilidades de que vuelvas a Paraguay a jugar sí sí hay hay una chance hay dos chances lindas y estamos evaluando ah mira ahora me estoy tomando una semana para descansar con la familia ahora viajo a Asunción expresamente a solucionar un par de cosas que me quedaron solucionar antes de venirme pero pero bueno vamos a ver qué pasa en estas semanas pero la la posibilidad está yo te voy a ser sincero eh prefería quedarme hasta el día de hoy en el club y no haberme lesionado a ver lo peor que le puede pasar a un futbolista hoy en día es la lesión que tuve yo eh más en el momento en el que estaba yo que por suerte estaba teniendo eh la titularidad eh estaba jugando un clásico eh venía de ser eh uno de los mejores laterales en el Uruguay estaba teniendo continuidad estábamos peleando el campeonato entonces eh tenía una posibilidad de poder estar reservado en ese entonces por la por la selección acá entonces eh lo último que quería yo era lesionarme ¿me entendés? sí entonces e inclusive se hablaron muchas cosas que que bueno que que yo la trato de no darle mucha importancia pero a veces afecta al entorno más que nada eh que al jugador mismo que por ejemplo Robert se habló una lesión de cruzados en cinco meses y una semana y decían muchas cosas de mí que la verdad que no no eran ciertas porque si no era imposible que yo en ese tiempo hubiese recuperado tan tan bien y tan rápido que que se dudó de la lesión sí pero se supone que tiene que haber eh qué sé yo estudios que un aval médico claro un aval médico que descarte algún tipo de duda no obvio es que yo yo a lo antes de firmar la rescisión inclusive etcétera yo ya había vuelto a entrenar para el club a los cinco meses y una semana ya había arrancado a entrenar normal con el plantel pero bueno era gente viste que en las redes sociales decían muchas cosas sobre el cuidado personal y cosas así que en realidad en los tiempos en los que me recuperé claramente dejan claro que me cuide como nadie y fui sumamente profesional son dos clubes paraguayos interesados no estás diciendo Robert sí, sí dos clubes ah mira vos bastante importante está siguiendo está siguiendo el fútbol paraguayo Robert a full sí, sí todo equipo y este equipo que tal está peleando el título no te puedo decir muchas cosas pero es un equipo que pelea todos los campeonatos casi siempre los dos básicamente son candidatos a pelear campeonatos siempre cardinal deportivo número uno en todo el país noticia deportiva motor es presentada por Puma Energy carga en Puma Energy y completa la colección de vasos de tu superhéroe favorito nacer la latilla ha logrado cerrar una gran temporada tras conquistar el título FIA de rally cross country junto a Matthew Baumel éxito que además ha permitido que el Toyota gaso racing haya conseguido el título de constructores el catarí ha sumado 169 unidades cerrando el año con 20 puntos de ventaja sobre Sebastian Lev y Fabian Nurkin el podio de la clase reina del rally ride de la FIA lo ha completado Yacet Alraki junto a su copiloto Michael Noticia Deportiva Motor fue presentada por Puma Energy carga en Puma Energy y completa la colección de vasos de tu superhéroe favorito sabemos que llegar a fin de mes es una carrera para todos por eso en Puma Energy cargas kilómetros de ventaja todos los días con diferentes medios de pago en Puma Energy contamos con promociones descuentos y beneficios insuperables seguinos en nuestras redes y enterate de todo lo que tenemos para vos para cargar y ganar kilómetros de ventaja con Puma Energy combustibles de calidad presente en todo el mundo Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo masivamente en sintonía estoy estoy pintando un cielo nuevo con los colores esperanza y amor estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol estoy pidiendo que todos minten una sonrisa con mucho amor con el trabajo de nuestra gente reflotaremos de un tiempo mejor estoy pidiendo que todos pinten estoy pintando ABC Color el diario completo presenta Hora de Noticias Noticias Nacionales Arnaldo Yuzio con medidas alternativas a la prisión el juez de garantías José Agustín Delmas otorgó medidas alternativas a la prisión al ex ministro del interior Arnaldo Yuzio procesado por presunto cohecho pasivo agravado el extitular de la Senat tiene prohibición de salir del país y una fianza real por mil millones de guaraníes entre otras medidas la resolución de Delmas es bajo apercibimiento de revocarle las medidas alternativas a la prisión a Yuzio lo que pasa en el mundo definen alcalde al lanzar una moneda al aire en Perú la elección de alcalde en el distrito de Corculla en Perú se definió con una moneda al aire el insólito método fue la solución a un empate entre dos candidatos que obtuvieron en las urnas 83 votos cada uno entre los 240 votantes que participaron del proceso el acto se llevó a cabo ante el público por un funcionario de la Oficina Nacional de Procesos Electorales que lanzó la moneda y ratificó el resultado no es la primera vez que una moneda decide una elección en Perú temperatura en Asunción 36 grados esté atento siempre es hora de noticias ABC Color el diario completo presentó hora de noticias periodísticamente es presentado por farmacia